¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes llegan bien? ¿Por qué Bocha hace ese gesto? ¿Vos no sabés Bocha todavía? Todavía no tenemos convocatoria. ¿De Colombia? No, bueno. ¿Están esperando a cuál nacionalizan de otro país o qué? ¿Pero por qué Bocha no tienen? Son el único que no se sabe quién juega. De Gran Colombia, amigo. Están esperando un jugador para poder lanzar la convocatoria, pero se avisó con anticipación que salía los últimos días de mayo. O sea, tiene que salir entre hoy y mañana. Ajá. Bueno, está bien. Entonces vos serás el único que no tenga información. Quería hacer tres debates. El primero era que cada uno, sabiendo entonces los planteles y sus jugadores, explique qué espera de su selección, hasta dónde cree que puede llegar, qué cree que puede pasar, y que digan la revelación, decepción y el campeón de esta Copa América. Bueno, yo creo que Brasil puede ganar la Copa América porque tiene Vinícius Júnior y Rodrigo. Va a depender del equipo también porque no está pendiente solamente a Vinícius Júnior y a Rodrigo. Pero ellos están haciendo una tremenda temporada en Real Madrid y esperamos que pase esta temporada para Brasil. No solamente yo, pero todos los brasileños y todo el mundo, obviamente. Y lo que espero de Brasil es que Brasil, ya que pone Uruguay como favorito, obviamente que Brasil es favorito más que Uruguay. Y para mí Brasil llega en la final. ¡Opa! ¡Esto yo te lo quiero decir que hace dos días él me dijo que Brasil no es candidato, que Brasil no va a ganar la Copa América. Esto me lo dijo en un debate. Brasil, Brasil, Brasil es, escúchame, Brasil es candidato, pero no es favorito. Es diferente, son dos palabras diferentes, Fabrício. Es candidato, pero no es favorito. Favorito es Argentina. ¿Candidato y favorito no es para mí? No, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Se puede decir que de la última vez que hicimos la charla de predicción de Copa América, ahora un jugador brasileño está en el podio de mejor jugador del mundo y puede ganar el Balón de Oro? Antes no estaba, ahora creo que está. Y debido también a la baja de nivel de fútbol que tenemos que concordar, o Vinícius Júnior hoy está preparado. Obviamente vamos esperar a final da Champions y vamos ver si él hace una Copa América digna. Es eso que todos esperamos, pero está ahí, Vinícius. Y no sé por qué hay muchos en Chandaen contra Vinícius, siendo que hay un representante de Sudamérica, están todos poniendo Julio Bellingham, Toni Kroos y otros. Y yo creo que llegó el momento de Vinícius, si él se dedicar a jugar a final bien jugada con el sábado y también hacer una Copa América digna. No sé si gana, pero una Copa América digna. Bueno, seguramente Vinícius Júnior no va a celebrar lateral, eso es cierto. Alan, quería una consulta, me llamó la atención que dijiste que Brasil llega a la final bajo tu perspectiva. Significa que llega a la final y la pierde, porque una cosa es decir llega a la final y otra es decir es campeón. Eso me llamó la atención un poco. Yo creo que la final es 50-50, Guitana, 50-50. Si Brasil llega a la final, Brasil tiene la posibilidad de ganar, como perder. Igual los demás seleccionados, es 50-50. Pero Brasil tiene el camino más difícil que Argentina para llegar a la final, obviamente, porque tiene Colombia en su grupo, puede agarrar... Ah, Uruguay es fácil, mi miedo es Estados Unidos. Y así que, bueno, yo creo que Brasil puede llegar a esta final. No sé si va a ser con la misma tranquilidad que Argentina, porque Argentina, sinceramente, hasta la final es tranquilo, va a decir que no. Vamos a decir que no. Tiene México, tiene que... ¿Quién más que puede agarrar ahí? Tiene otros equipos... Ecuador, Ecuador puede dar trabajo, Ecuador, eh. Ojos con Ecuador, eh. Mas no creo que ganen Argentina. Esa selección mixta, brava. La selección mixta de Ecuador es bravísima. Mas es eso que yo te digo, el final es 50-50, Guitana, entonces no da para saber si Brasil va a ganar o perder. Alan, te cuento una cosa nada más. A lo largo de esta temporada, Juan Sandoval, que ahorita se está haciendo el loco con un teléfono... Sí, se está haciendo el loco. ...a decir que Luis Díaz es mejor que Vinicius Jr. No, 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 no. ¿Por qué lo quemaba? Mirá, ya se enojó la burra. Pero, ¿qué es que, güey, eso lo discutimos el otro día? Eso lo discutimos el otro día y lo trae acá para pegarle palo. Qué malo, chaval. A tu amigo. Igual yo creo que la época que Juan habló de eso fue cuando Vinicius Jr. estaba lesionado. Sí. Y cuando era cierto, y cuando era cierto, cuando era verdad y cuando se podía... Estamos ya igual que Lucho Díaz contra Chile. No, 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 no. No, digo que cuando lo hablé, como bien dice Alan, Vinicius estaba fuera de competencia, estaba lesionado, y era verdad. En ese momento Luis Díaz estaba en un mejor momento. Vinicius apenas estaba regresando de esa dichosa lesión. Entonces, no sé por qué lo sacan de contexto cuando yo lo hablé con argumentos y lo puse sobre la mesa en un momento en el que sí era cierto. Ya está. Viva Colombia. Si se retira el brasileño, puede ser mejor el colombiano. Dale, Gormenio. Déjate decirlo. Y vos decís quién tenés mejor. Si todos son un poco de muertos, es tu mejor figura. No se me descontrolen. Escuche. Yo tengo que decir quién es el favorito. ¿Quién es la decepción? ¿Quién es el favorito? ¿Quién es la revelación y el campeón? ¿Quién es la revelación y quién es la decepción y quién es el campeón? Bueno, vamos a ver. La revelación para mí va a ser Estados Unidos. Yo no sé. Estados Unidos para mí. Vamos a ver. La decepción, Uruguay. Uruguay va a ser la decepción. Ay, te voy a matar a vos. Bueno, 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 bueno. ¿Y campeón? Y el campeón, ay, que difícil. Va a estar entre 50 y 50, entre Argentina y Brasil. Entre esos dos. Perfecto. Bien, queda guardado esto. Alex, querido. ¿Qué se puede esperar de Perú? Revelación de ese vio campeón. Lo que quieras. Estoy emocionado con Perú, ¿sabes? Porque hemos venido de meterle un baile a República Dominicana. Equipo inexistente, irrelevante. En ese país nadie sabe jugar al fútbol. Bien. Cuatro goles, facilito, ¿eh? Y no solo ellos, también a Nicaragua. Facilazo también ganar la Nicaragua. Se viene ahora el Salvador, tres seguidos. Alex, te corto un poquito. Sentite bien, porque es peor, es peor, ¿sabes qué? Sacarse el cartel con que le hayas ganado a Qatar. Así que, amigo, vamos arriba. Para, para, pero Uruguay no empató con País Vasco. Uruguay no empató con País Vasco. ¿Sabes qué decir eso? Exactamente eso iba a decir. O decir que tu selección es mejor que España actualmente y ni siquiera poder ganarle a País Vasco. Ey, Argentina está muy por encima, obviamente, de los otros tres. Y Argentina, igual con Messi, que es básicamente local, que está jugando en Miami. Creo que está bastante claro. Creo que los chilenos, los peruanos y los tres o cuatro canadienses que verán la Copa América están bastante, bastante confiados en que la pelea es entre los tres. Ahora, ¿cuál será el favorito de los tres? Está Paerse. Si me preguntan a mí, para mí el favorito sería Chile porque tienen a Gareca y Gareca conoce a Perú. Y los otros dos, pues Perú y Perú Premium, que es Canadá, está Paerse. Un favorito para la Copa, diría, si no es, si Messi no estuviera jugando en el Inter Miami, diría que Uruguay. Pero como Messi esté en el Inter Miami, voy a decir que Argentina es el favorito. El segundo, yo creo que la final va a ser Argentina-Uruguay, tranquilamente. Brasil muerto. A Brasil, yo creo que Brasil sí va al tercer lugar. Deja de darle alas a Fabricio, que se lo cree, por favor. Gracias, Alex. Qué pibe que me cae bien este, vos sabés que me cae bien. Mismo decían en el Mundial y no pudieron pasar de fase de grupos, Fabricio. Bueno, 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 pero ¿por qué le tiro a Uruguay? Fetejar contra Catar, no es que no tiene cara. Pero ese no fue Ocha, ese no fue Ocha, hay que defenderlo acá. Ese no fue Ocha, ese no fue Ocha. Piénsalo, que queda igual, queda igual. Piénsalo desde el punto de vista de cómo se podría vender una final argentino-Uruguay en Miami. Encima Messi y Suárez, los dos juegan en el Inter Miami. Encima son las dos selecciones que tienen más Copas América de toda la historia. A los estadounidenses que les encanta vender bastante marketing con el fútbol. Con todo respeto, yo creo que vende más Argentina y Brasil que Argentina y Uruguay. Puede ser, puede ser, no lo niego. Puede ser también, es el clásico de América, pero creo que es un partido interesante, sobre todo porque se juega en Miami. Y una sorpresa, iba a decir México, pero siento que a la primera que México pase la fase de grupos le va a dar su clásica maldición después de la fase de grupos, que nunca pasan más allá. Y yo diría que la sorpresa la pondría entre Venezuela y Colombia, aunque no sé si Colombia sería tan sorpresa, porque Colombia está muy bien. Yo diría entre Venezuela y Colombia, entre ellos dos. Bien, perfecto. ¿Bocha? ¿Qué se puede esperar de Ecuador? Todavía no se sabe la lista, pero bueno, podés hablar un poco de lo que puede pasar. Revelación de excepción campeón. Bueno, ¿cómo está la selección del Ecuador? Tiene buenos jugadores, lo sabemos todos, tiene jugadores interesantes, un equipo muy joven, que tiene piezas en diferentes... Falta el delantero, que es lo único que nos falta. Pero yo te diría, la gente no está para nada conforme con el entrenador. Incluso muchos quieren que Ecuador le vaya mal para que... Hacerle la casita al entrenador y a la Copa América. Saben y son conscientes que sí tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, que les está yendo bien en Europa. Que les está yendo bien en el extranjero. Pero ese tema del entrenador todavía deja una duda de qué tanto puede hacer Ecuador en esta Copa América. También analizando qué nos ha ido mal en las Copas Américas que hemos jugado. Ecuador es una cosa en eliminatorias y rendimos bastante bien. Y después en este formato de torneo corto siempre nos ha costado muchísimo. Y hay que ser sinceros, Ecuador no ha dado mucho en las Copas Américas. Esperemos que esta sea distinto. Ahora, si tú me preguntas a mí quién creo que va a ser la decepción. Yo te voy a decir México, en cambio. Yo creo que se está hablando mucho de que incluso México es el gran favorito del grupo de Ecuador. Para mí pasan Ecuador y Venezuela. Y México, que sí, no es el mejor equipo de México de los últimos años. Pero siempre se espera más. Entonces yo creo que va a ser una decepción porque no pasa de fase de grupos. México más que Ecuador. Bueno, Fabri, ¿terminaste? Bueno, y la final es... ¿Qué voy a decir? Y la final es... Y la final para mí es... Y vos no sos ecuatoriano. Bueno, ok. Perdón. Y la final es Argentina contra Brasil. Yo creo que va a ser un lindo partido en caso de que se llegue a la... Y bueno, es que también Juanito me ve con esa cara porque yo sí le doy la fe a Colombia también. Me gustaría venir una Argentina-Colombia, pero creo que una Argentina-Brasil, como le dijeron hace un rato, es más mediático. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Me falta algo? ¿Revelación de excepción, no? ¿Qué es lo que era? ¿Y cómo veías a Ecuador? ¿Revelación? Tu papá, Fabri. ¿Revelación Ecuador? ¿Hasta dónde llega? Yo creo que Ecuador puede estar llegando a semifinales. Bien. ¿Tenía un tercer y cuarto puesto? Esperemos, esperemos que sí. Dímelo, Quintana. Una pregunta para Gochita. Tú hablaste de que muchos querían que el técnico se fuera, o sea, que les fuera mal para que el técnico se fuera. ¿Cómo ves eso? Porque acá también se ha escuchado mucho cuando estaba Berizo, y la pregunta también va para el que quiera contestar, pero para Gochita que habló. ¿Te gustaría a ti que la selección les vaya mal para que Ecuador tenga otro técnico, o que avance en lo que más sea y que el técnico se mantenga? Nunca. Para mí, tiene que Ecuador llegar lo más lejos posible. Yo no soy de los que piensan que porque es un buen o mal entrenador hay que hacerle la casita, jugar mal a propósito para que se vaya. Ecuador tiene que ir a competir más allá de las circunstancias. Además, también hay que entender una cosa. Félix Sánchez Vaz fue campeón de la Copa Asiática con muy poco. Con la selección de Qatar le eliminó a muchísimas selecciones importantes de Asia, incluso llegando a la final y ganándole 3 a 1 a Japón. Es un entrenador para este tipo de torneos, así que habrá que ver. Yo no me bajo de la Sánchez Vaz neta. Yo le quiero hacer una pregunta a Bocha. Bocha, ¿qué opinás de tu seleccionado Colombia, Perú y Venezuela? ¿Ah? ¿Querés saber nada más? Parece un hueón parte. A mí me gustaría saber de esa nómina de ecuatorianos, ¿cuántos son ecuatorianos? Me gustaría saber nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, digo que falta un jugador todavía, no se sabe. Que por él, dicen que por él no se sabe. Si no, no, hombre, no estamos rompiendo, es ecuatoriano, es ecuatoriano. Fabri es muy sencillo. El jugador tiene 35 para retirarse. Fabri está con el ego acá porque le ganó a Brasil, porque le ganó a Argentina. Pero que no se olvide que la única selección que no le pudo ganar en estas eliminatorias es Ecuador. Otro día es que le dimos un paseo 2 a 1 en Quito. Paseo no. No me venda el paseo, que no fue paseo. Un paseo. Lo robaron. Viste dos ataques y después... Un penal, un penal de acá en Japón. Te saco otra vez el mate argentino para domarte otra vez. ¿Eh? ¿Tenés mate ahí? ¿Tenés mate ahí? Es una cahuete de todos los países. Menos de Uruguay, estoy de todos los países. Fabri, vas vos. Fabri, te toca domar. Te toca domar. Te toca domar, Fabri. No, no, quiero que Fabri dome. Porque te tiró bocha, te tiraron todo, Fabri. Haceme la pregunta si hago clic, por favor. Bien, la pregunta va, ¿eh? Tenés la pregunta. Fabri, querido, me tenés que decir, ¿cómo le va a ir Uruguay en la Copa América? Y me tenés que decir, revelación, decepción y campeón. Bien. Primero, ¿cómo le va a ir Uruguay? Va a ser el nuevo campeón de la Copa América. Vamos a ir por la 16. La revelación, sin duda, que para mí es Venezuela. Le tengo una fe enorme. Es mi segunda selección. Un abrazo grande para los venezolanos y para las venezolanas también. Bueno, después me dijiste que era el otro. ¿Y la decepción? Bueno, decepción, yo no sé si llamarlo decepción, porque para mí ya hace años que es una decepción. Pero es Brasil. Sin duda que va a ser la decepción, la vergüenza y el humo más grande de estos últimos 20 años o más, que muchos le tienen miedo a este Brasil. Pero para nada, no muerden. Con un Neymar retirado desde hace 10 años. No, 10 años no, pero 5 años aproximadamente. Demasiado 10 años. Que después más adelante lo hablaremos. Lo único que le voy a decir es que Uruguay va por la 16. Para vos, Brasil, lo muerto. Ah, que jugadores de Uruguay actualmente mejor que Neymar. En cuestión de habilidades. Uno, di. Decime uno. ¿En la actualidad? En habilidades. Que jugadores de Uruguay es mejor que Neymar. No, decime, contestame. El brasileño me vende esto. ¿No tiene? Ninguno. ¿Quién? Ninguno, obviamente. No tiene, no tiene, no tiene argumento. Ninguno. Pero no nos vamos a ir de tema, porque después te quiero atender. Ay, Fabri, no tiene argumento. No tiene jugador, Fabri, pobre. Hombre. Mueva. Mueva, Brasil. Pero va, hoy quiere, ¿qué jugador le es más útil a un equipo? ¿Valverde o Neymar? Neymar. Neymar no es útil de qué. Es inútil. Inútil es lo que ha hecho en Brasil en estos últimos tiempos, Neymar. El crack de Brasil, Neymar. Pero por favor, Uruguay, no me quiero ir de este tema. Después voy a tirar el centro para hablar de Brasil y Argentina. Bueno, perfecto, listo, listo, perfecto. Juan. Está bien, está bien. Despertá, Fabri, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Vale. Pues mira, yo creo que la decepción, por la manera en la que están afrontando el tema de la Copa y que creen que van a ganarla caminando, es claramente Uruguay, para mí, la decepción de esta Copa. Porque creo que no van a acabar consiguiendo ese título y siento que para ellos eso va a ser, pues, bastante decepcionante. Por eso los pongo como decepción, no porque crea que son un mal equipo, ojo, para mí son un gran equipo. No, bueno. La revelación para mí, en cambio, creo que será Ecuador, porque es una selección que, como bien sabemos, en este tipo de Copas no es que haya tenido muy buenas participaciones y creo que esta va a ser la vencida para ellos. No voy a decir que sean campeones, pero creo que van a tener una muy buena participación y estoy de acuerdo en lo que dice Bochita, que van a meterse en semifinales y por qué no en un tercer o cuarto puesto. ¿Cómo creo que llega Colombia? Colombia, muchachos, para mí Colombia es favorita, lo digo con el corazón, no lo digo de manera subjetiva, lo digo muy objetivamente hablando. ¿Lo decís con el corazón? No, no, para nada, para nada. Para mí sí, para mí sí. ¿Por qué? Por Luis Díaz, por Luis Díaz. ¿Y por Luis Díaz y quién más? Por el colectivo, por el colectivo, Fabricio. Es que, Fabricio, es por el colectivo, no es por un jugador concreto, no es por una figura, no es por Luis Díaz. Acá le decimos al... No es por... Pero déjame hablar, déjame hablar, que si no, no puedo sacar al hijo de puta. Cállate, yo voy a pecho frío, cállate. Yo hablo desde el punto de vista del colectivo, del equipo, o sea, no es individualidad, si algo se ha caracterizado este juego de Colombia, y por lo que ahora mismo es la única invicta de los que estamos aquí, es porque como equipo funciona y muy bien. Para mí se mete en la final, como mínimo, Colombia, y ojo que de pronto le puede hacer un buen partido a la selección argentina, porque para mí la final es Argentina-Colombia. Ojos con la invicta, pasó con Livercuse, pasó con Argentina, ojos, pues es invicta. Sí, sí, sí. ¿Y qué tanto habla Fabricio de Colombia? No se olvide que James Rodríguez de pechito y con un zurdazo le elimina de todos lados. Es que ya me da esta pereza sacarle el mismo argumento, porque es que lo tenemos clavado. Juan, a Colombia, ¿le conviene ir invicto o no? Yo creo que no le convendría en otra época, porque nos ha pasado muchas veces que cuando se nos tacha de favoritos, nos va mal. Pero en esta ocasión creo que la mentalidad de los jugadores es totalmente diferente. Mundial de 1994, Pele sale a declaraciones y dice, el favorito a ganar la Copa del Mundo es Colombia. Pero bueno, como vos, de pronto, de temas que no vayan más allá de 1950, no sabes. También lo dijo Maradona, amigo. No, no, y la prensa es entonces generalizada, también daba como uno de los favoritos a Colombia. ¿Y cómo fue en ese Mundial de Colombia? Pero eso es otra cosa, amigo. Cuando uno da como favorito a alguien, es la previa. Eso es, amigo. Ya está. Bueno, el caso de César, a lo que quiero llegar es eso. Yo creo que en esta ocasión es muy diferente por la mentalidad de los jugadores. Los he podido conocer de cerca, los he podido vivir de cerca ese proceso. Y sé que los jugadores están muy mentalizados y dejando de lado todo ese tema del favoritismo. concentrados en lo que tienen que hacer es salir a jugar y ganar en la cancha, que es donde se ganan realmente los partidos. Y dato de que lo está demostrando es el hecho de que llevamos ese invicto, están muy serios, muy responsables. Se le ha ganado a selecciones muy fuertes como Brasil, como Alemania, como España. O sea, llevamos un proceso muy bueno y creo que va a seguir consolidándose. Llegamos, por suerte, con todos los jugadores en buena forma, sin lesionados hasta el momento y espero que se mantenga así. O sea, que yo creo que tenemos unas muy buenas posibilidades. Nos tocó la llave dura para mí. Este lado del torneo es el difícil. Tenemos que enfrentarnos a huesos duros de error como Brasil en nuestro grupo, Paraguay, Costa Rica. Luego, si pasamos de fase, tenemos a Uruguay, a Estados Unidos, que para mí son selecciones a las que hay que respetar mucho. Pero aún así, vuelvo y digo, me contagio de mis amigos venezolanos y digo que tengo fe. Y creo que, creo con certeza que Colombia se mete mínimo a la final. Muy bien. Mamita, mamita. Está fumando ahí, se está fumando ahí en Inglaterra. Se fuma ahí. Acá en Londres, acá en Londres. ¿Qué tal le crees? ¿Qué tal le crees? Llevo sin dormir 28 horas, Fabricio. De pronto... Ahí estaba, ahí estaba. Oh, bastante. Ah, claro, claro. Creo que es así. Para mí, la revelación del campeonato sin duda va a ser Venezuela. Tiene de estar argentino. ¿Ustedes no creen que están poniendo mucha pilla en Venezuela? Yo veo a Venezuela así, con ese equipazo, que digan, ¡Nosa señora, va a arrombar todo el mundo! No veo eso, hermano. Perdón, pero no veo. Si pasa de grupo, Venezuela no es revelación. Ah, no, un poquito más. ¿Ya ha pasado de grupo anteriormente? Es que si pasa de grupo, para mí ya es revelación. Para mí, revelación es Marrocos, que llegó a una semifinal de Copa del Mundo. Eso siempre me es revelación. Vos pusiste a Estados Unidos. Revelación sería que meta mínimo una final o semis. Sí, porque ¿qué equipo tiene Estados Unidos? ¿Vas a mirar? Bueno, para mí la revelación va a ser Venezuela, pero porque va a pasar de grupos. Va a sacar a México. Queda en Ecuador, Venezuela. Y después, bueno, obviamente, quizás en cuartos pierda, pero ya pasar para Venezuela bastante. Eso es bien. Está bien. Después. La final para mí va a ser Uruguay-Argentina. Gracias. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. La final es Uruguay-Argentina. Pero tengo miedo a lo que puede llegar a pasar un poquito en esa final, ¿eh? Es como argentino. Porque Uruguay siento que ya sabe jugarnos, boludo. Después del último partido. Amigo, si hay final, ya se sabe qué pasa. Uruguay la gana. No, no, no. ¿Siempre pasó, Fabri? Siempre pasó. No, no, no. Es que al final le ganamos 12. Siempre pasó. No, no están así, no están así, no están así, no están así. Ey, pero ojo, porque realmente la historia sí favorece mucho a Uruguay en eso. En eso es lo único que bancó el uruguayo muerto. No, porque algunos cuentan como finales que no son finales, entonces se armaron su propio mito histórico como que Uruguay le ganó 500 finales a Argentina y a Argentina. Había muchos partidos que eran fase de grupos y si ganaba uno quedaba con 4 puntos y el otro con 3 y le daba el campeonato porque eran 4 partidos y tienen un montón de copas así que no son finales, ¿entendés lo que te digo? El que ganaba, llegaban los dos con las mismas posibilidades. El que ganaba era campeón. Eso no es final, eso no es final. Lamentablemente no es final. Lo lamento, pero no es final. Lo lamento, pero no es final. Si querés, te la cambio y te digo, de esas 14, 12 veces te di vuelta en tu cara. Muy bien, felicitaciones. Te felicito, muy bien, te felicito. Y la victoria lo va a seguir marcando porque en finales Argentina se garca con Uruguay. Podemos decir definiciones más que finales. Otra vez vuelve a decir finales, está diciendo algo que es una mentira. Si vas a mentir no se puede batir. Te la saque el perro. Si vas a mentir no se puede batir, no son finales. Que te la saque el perro. No pasa nada. Y go, Agus. Un dato falso podemos dar todos. No pasa nada. Y go, Agus. Tan andienes, los uruguayos transformaron una Liga Scoping Mundial. Tan andienes, los uruguayos transformaron una Liga Scoping Mundial. No, no, es un dato totalmente falso. Pero bueno, si vamos a hablar de lo reciente. No, no. Si vamos a hablar de lo reciente, Argentina viene de ganar la Copa América ganándole a Uruguay. También con el gol de Guido Rodríguez. Un gol que no es ni el tercer 5 suplente. Le ganó 1 a 0, le festejó en la cara y después fue y le festejó a Brasil. Así que ahí tenés. Si querés hablar de algo más actual y no de finales que no son finales. Si querés hablar de la Copa América. Para mí, Argentina va a jugar la final contra Uruguay para no ser campeón. ¿Qué? Que si querés hablar también podemos hablar de la de 2011. Que te di vuelta en la cara en tu casa. Como siempre, que te ganan en tu casa. Que te ganan en tu casa. Ya pasó mucho. Y te eliminamos a Messi. Te eliminamos a Messi. Y te eliminamos a ti. Nada más. Que irás hablar. Para recordar. Pasaron como 4 o 5 Copa América. 2015 no competiste. 2016 tampoco. 2019 no apareciste en la foto. Es como que no aparece nunca, viste, Uruguay. Es como que hace bastante no aparece ya. Decí que son las de la selección que, no sé, tienen tantas Copa América, todo, pero hace años que no aparecen en la foto. Sí, no, tenemos 15. Tantas no, tenemos 15. Y ustedes nos empataron. No, muy bien, tenés un montón, pero hace años que no aparecés en la foto. Ni siquiera. No, 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 no. Tengo unos números. 15. Hace años que no aparecés en la foto. Y para mí el campeón va a ser Argentina. Y la decepción, creo que voy a poner como decepción a... Es que depende de qué se considera decepción, pero creo que Brasil podría ser decepción. Vamos. Pero ¿sabés por qué? Pero ¿sabés por qué? Porque sería una decepción para mí que pierda con Uruguay. Entonces, me pone en México. Pero me pone en México, pero yo no puedo poner a México como decepción. Brasil, un Brasil armadito, no pierde para Uruguay, ni acá, ni en los chinos. No pierde, ni casualidad. No, no pierde, no pierde. Así sería perder para Uruguay. No pierde. Uruguay, Uruguay tiene reemplazo. ¿Quién quiere reemplazo de Aaron Nunes de Uruguay? No pierde, no pierde. No pierde, no pierde. Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez, Luis Suárez. Hermano, Suárez abandona, ya está jubilado, ya está retirado, hermano. Por favor, hermano. Suárez fue para la Copa del Mundo y no hizo nada de importante, hermano. Por favor, no venda más uno con Suárez. No le hizo un doblete en la tierra. Esa es una locura. La Copa del Mundo y ¿qué hizo Suárez? Es importante. Nada, hermano. Nada, hermano, por favor. No me venda Suárez más. Suárez tuvo una década para ganar algo con, por lo menos una Copa del Mundo y no ganó nada, hermano. No ganó nada. ¿Qué hago, mi hermano? ¿Chile no tiene fiojos? Para, mi hermano. El fenómeno pasa así, reíndose. Reíndose. ¿Qué hago, mi hermano? ¿Por qué te has ganado dos finales el chileno? Tienes que contestar también, no la tengas adentro. No contestó todavía, mi hermano. No, no, va a hablar, va a hablar. ¿Qué me haces? Está hablando con Neta. Era su momento. Estás peleando con Alan. Si vos te estás peleando con Alan. Te quiero, Fabri. Si vos te estás peleando con Alan, no yo. Vos te peleé y me echás la culpa a mí. Ahí está. Entonces, señor Quintana, para vos, ¿cómo le va a ir a Chile? ¿Quién será la revelación, la decepción y el campeón de esta Copa América? ¿Queda grabado o guardado? Chile tiene poco que perder y mucho que ganar. Todos sabemos que Chile no viene de un buen momento, el presente más inmediato. Pero ya lo decía Alex. Alex llega a Careca, un entrenador que conoce muy bien a uno de nuestros rivales. A los dos, en realidad. A Argentina también lo conoce muy bien. Ha trabajado bien. Hay por ahí esperanza en un par de jugadores que han sido revelación en estos últimos seis meses. Creo que tenemos al mejor central del continente, que es Pablo Díaz. Y a Darío Osorio, que puede ser una de las revelaciones en cuanto a nivel individual. Así que creo que Chile, insisto, tiene mucho que ganar y poco que perder. Difícil grupo, ¿eh? Tenemos al campeón del mundo vigente. Tenemos a Perú, que es una selección absolutamente coopera. Entiendo que en todo el siglo siempre pasó a cuartos, por lo menos. Y desde el 2011 pasó cuatro veces a semifinales. Tres o cuatro veces a semifinales. Lo cual es un equipo tremendamente coopero. Canadá es una incógnita. Yo creo que si le pregunto a la mayoría acá, pocos saben realmente cómo juega Canadá. Conocemos a Alfonso David, a otro jugador también, Davis también, Jonathan. Jonathan y Alfonso David. Justamente, y no conocemos más, por lo menos yo. Voy a ser bien autocrítico en ese sentido. Ahora, yo creo que Chile sí o sí tiene que pasar de grupo. Sí o sí, eso es lo mínimo. Lo mínimo sí o sí de grupo no aceptaría que Chile se quede en la zona grupal. Tenemos que pasar a cuartos como mínimo. ¿Ya salió alineación de Chile o no todavía? Salió una nómina que es para el partido con Paraguay, que es previo. Pero pueden haber algunos cambios. No está ni Vidal ni Medel como grande sorpresa. Está Alexis Sánchez, está Claudio Bravo, está Eduardo Vargas, que es míster. Desde mi punto de vista, desde Chile es míster Copa América para nosotros, Eduardo Vargas. Una selección bien renovada. Tengo mucha esperanza. Se le viene a hacer un muy buen partido a Francia. Así que creo en ese sentido que Chile también tiene chances de pasar a semis. ¿Por qué? Porque si pasamos a cuartos, creo que todas las selecciones que nos pueden tocar en cuartos somos parejos. Pueden pasar tanto los posibles rivales como Chile. No veo descabellada una semifinal. En ese sentido, creo que Chile puede llegar a esa instancia. La decepción, mi querido Fabri, perdóname, yo creo que va a ser Uruguay. No me duele Uruguay. No, Uruguay, y como decía Juan, no es porque tenga mala selección. Creo que Bielsa, cuando mejor están las cosas, hace cambios inentendibles. Y creo que las expectativas de Uruguay están muy arriba. Mientras más alta la expectativa, más fuerte es la caída de Fabri. Así que vamos con eso. Así que esa creo que va a ser la excepción. La revelación creo que va a ser Chile, porque si mi pensamiento tiene que ser consecuente, si creo que vamos a ir a semifinales, creo que Chile en ese sentido sería una revelación. Claro, y el campeón aquí, creo que voy a ser uno de los distintos. Creo que Colombia lo veo con pasta de campeón en esta oportunidad. Seguramente te está chamulando a una colombiana. ¡Dale! Y si te la estás chamulando, te lo va a dar. Si te la estás chamulando, te lo va a dar. ¿Acabas de poner campeón a Colombia, entonces? Sí, yo sí, campeón Colombia. ¿Por qué te sorprende tanto, Agus? ¿Por qué te sorprende tanto? Se sorprende mucho, Agus. Porque creo que Colombia esta vez llega como gran selección, pero que históricamente por algo es que Argentina, Brasil y Uruguay están encima. Pero es que no son las únicas selecciones en la Colombia. Pero ¿sabes cuántas veces capaz en la historia habrán llegado mejor Colombia que Argentina, Brasil y Uruguay y terminaban ganando alguna de estas? Es lo que siempre se dice. Yo te digo que el seleccionado de Colombia tenía más equipo ahí para la temporada, para el Mundial 2022, con esos jugadores que quedaran fuera del Mundial que ahora. Y también porque vayamos a una realidad. Eso no hay que negarlo. Até 2014, cara. Tenía gran equipo. No hay que negarlo. Que la Copa se haga en Estados Unidos, que la Copa se haga en Estados Unidos, claramente es marketing. ¿Sirve el marketing colombiano para ganar una Copa América? ¿Pero eso qué tiene que ver que sirva para que ganen? ¿Y hoy en Estados Unidos? ¿Justo que se juegue en Estados Unidos? ¿Y hoy en Estados Unidos? ¿Justo que se juegue en Estados Unidos? ¿Estás diciendo que Messi va a ganar la Copa? Decirlo. ¿Que ya está arreglado? La final va a ser una final entre Argentina y Argentina. Pero mire, si nos vamos a tema marquetinero... Si nos vamos a tema marquetinero... Eso es lo que estamos diciendo. Si nos vamos a tema marquetinero... No sé, no lo veo. No lo veo, pero... Si nos vamos a tema marquetinero, ¿de qué país hay más población en Estados Unidos? ¿De Colombia, claramente, que Argentina o que Brasil? Llevaría muchísima más gente a los estadios. Probablemente una final con Colombia. La última vez que se jugó en Estados Unidos, ganó el que no era candidato. ¡Epa! Y el que no tenía marquetinero. Por penales, por penales. Pero no, si da lo mismo, es neta. Claro, da igual cómo se gane. Fue tipo de jugada en la cancha, esa es verdad. En la Conmebol no juegan solo... Uruguay, Brasil y Argentina. En la Conmebol juegan más equipos. No, no, pero la verdad somos nosotros, amigos. Vos no jugás, como no tenés... ¡Para, no tenés un título! No, no, es que yo tenés un título. Por algo, creo que hay equipos más allá de eso. ¡Pura, no, no, es que estás! No tenés un título. No tenés un título. Igual, lo que yo pienso... Porque eres buena gente nomás, Fabricio. Porque tú ni siquiera deberías estar en esa conversación. En este siglo solo tienes un título. Igual, igual... Te das cuenta. Te cagaste solo, Gacha. Igual te iba a defender, pero te cagaste solo. Lo que yo pienso es que a Colombia para ganar la Copa América va a depender de la mentalidad. Porque imagínate, si vos agarra un Uruguay, Argentina y Brasil Tiene que tener la mentalidad de que Tiene que pasar por arriba de esos tres Si no pasa, va a seguir Lo mismo padrón de todos los años Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo El grupo de Colombia Es lo que yo quería discutir El grupo de Colombia Es el grupo de la muerte o no Para mí sí ¿Sabes por qué? Porque nadie habla del Paraguay Pero el Paraguay siempre da pelea en las Copas Américas Y Costa Rica es un buen equipo, amigo Costa Rica es un buen equipo Colombia siempre complicó el Brasil Y ni hablar de Brasil Que tiene más títulos desde 1975 Adelante de Copa América Desde que la Copa América mudó De Copa Sudamericana La verdadera Copa América La verdadera Copa América 1975 adelante Entonces el grupo de Brasil es difícil Y la Costa Rica Bueno, la Costa Rica No sé si tiene la misma equipo Sí ¿Pero qué es lo no va a estar, verdad? ¿Está destruido? ¿Le tenés miedo a Paraguay? ¿Le tenés miedo a Costa Rica? A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, Fabre Si vos caís en ese grupo Vos seré eliminado Sin duda alguna ¿Vos cae en un grupo de Colombia? Sin duda alguna Banco totalmente Alan Se queda afuera Uruguay Se queda afuera A mí me encantaría jugarte Brasilero Te voy a jugar y te voy a romper el culo Te lo voy a decir así ¡No! ¡Oh! Pará, pará Pará, pará La selección que le quiero ganar es Brasil La selección que le quiero ganar es Brasil Primero tiene que pasar de fácil grupos Ahí pensamos de lo Sí, porque a Colombia no le puede ganar Fabri, el grupo de la muerte, ¿cuál es, Fabri? Para mí no hay Yo no... Ah, bravo Decidete por uno No hay uno que es más difícil Para mí es el grupo B Que está México, Ecuador, Venezuela y Jamal Ah Es el más parejo Te está hablando de parejo No está hablando de grupo de la muerte Parejo Es diferente Para mí es el grupo Y bueno Parejo de la muerte para mí es lo mismo No, es lo mismo No, ¿cómo es lo mismo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Son parejos de la muerte porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si son parejos difícil ¿Quién va a clasificar? No, no O sea, México Es verdad que cuando participó Le fue bastante bien la Copa América Sí, pero acá todos hemos bailado a México, amigo Acá todos hemos humillado a México alguna vez No, usted El 7 ese, usted No, no, pero la mayoría Me refiero a que la mayoría Debe tener superioridad De alguna manera ante México Así que no agrandemos tanto a México Uruguay, en la Copa América Ah, no Uruguay no, perdón No, Uruguay está abajo En la Copa América con México Es verdad eso, ¿no? Sí, sí Me dice eso Uruguay está abajo En las Copas América Desde el 95 Sí, jugamos 3-4 partidos No jugamos nada Igual, igual El equipo de Amor de Paraguas Es el de Brasil Es el de Brasil Yo digo por la gama de jugadores Colombia tiene una gran plantilla Paraguay tiene una gran plantilla Grandes jugadores No, hermano No, no Vamos hablar No son super cracks Mas son jugadores buenos Tiene Almirón Tiene el Sosa ese Que está muy bueno Enciso 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 Sí, tiene equipo Está faltando el ordenamiento Está faltando el ordenamiento Más la casa Alan, solamente Brasil Y Colombia en ese grupo Porque Paraguay no tiene Ecuador No tiene mejor equipo Que Ecuador tampoco La cuestión no es equipo O Bucha La cuestión es que Es cooperar el Paraguay Si vos agarra ¿De qué? ¿De qué? ¿Está muerto? Alan, ¿no viste jugar Paraguay? Está muerto Paraguay Amigo, muerto de verdad Sí, yo sé Só que usted Dijiste hace un rato Que para definir El grupo de la muerte Hay que ver las plantillas En tu grupo Solamente Brasil y Colombia Paraguay también Tiene buenos jugadores Vaya Dice que no tiene Buenos jugadores Paraguay Tiene, pero no lo demuestra Ni Venezuela Que ni Ecuador Que ni México No, hermano Tiene un buen jugador Paraguay Alex, ¿está vos De grupo de la muerte? Yo creo que no hay La verdad O sea, viendo los cuatro O sea, para mí Un grupo de la muerte Tendría que ser un grupo Donde hay mínimo Dos favoritos Para salir campeón Yo creo que Colombia No es favorito Para salir campeón Colombia puede A mí Colombia puede Ser una empresa Que eso es Colombia Creo Creo que los únicos Tres favoritos Son Argentina Uruguay Y Brasil Pero de ahí O sea, yo miro El grupo D Y te digo Acá pasa Brasil y Colombia Porque Paraguay No tiene nada Que hacer en la Copa América Miro el grupo C Y te digo Acá pasa Eso es un pensamiento Muy inferior Eso es un pensamiento Muy inferior Yo lo siento Dejen hablar Dejen hablar Ni a Costa Rica tampoco La única selección invicta De la Conmebol Porque ni siquiera Brasil Argentina Ni Uruguay Están invictos Y Colombia sí Jugando partidos amistosos Serios No contra País Vasco Luego le metes A Paraguay En la ecuación Y Paraguay Paraguay perdió Hasta con la Perú De Reynoso Muchachos Paraguay en la Copa América No es como que Se transforme En otra selección Juega más o menos igual Y viendo Uno por uno Yo creo que No hay grupo de la muerte Pero si hay grupo Difícil Ponte O sea Un grupo complicado Sabe el tema del Paraguay El Paraguay Es aquel fútbol Que le lleva a voz Para la penal Y ahí Claro Es así Todas las Copa América Después de agarrar El historial El Paraguay Siempre fue copero En el sentido De que él sabe Jugar a Copa América Con reglamento Digamos Es eso que digo O sea Va a jugar contra Argentina Cerra la casa Lleva a penal Y ahí bueno Va a jugar contra Brasil Es lo mismo Y así Yo digo que el Paraguay Es copero Y no puede menosprezar Paraguay Es una selección Que te complica mucho Complica mucho A las selecciones Que juegan bien al fútbol Exactamente Como puede jugar Argentina Brasil a rato Uruguay a rato Es que tener cuidado Y Colombia Y Paraguay Se cierra mucho amigo Y es una selección copera Yo no lo entiendo Yo no dije Que tiene malos jugadores Paraguay Yo digo que esta selección De Paraguay Es espantosa Pero no digo Que son malos jugadores Que la selección paraguaya Es mala Claro Falta un DT Es mala Falta un DT nomás Y a lo mismo Que pasaba con Uruguay Y Paraguay Paraguay se la vive Cambiando de entrenador Que ya uno ni se acuerda A quién los dirige Eso es verdad Eso es verdad Para mí el grupo de la muerte Le voy a poner como el B México, Ecuador, Venezuela Jamaica Y más parejo No es el de la muerte Pero es el más parejo Ah, más parejo Sí, sí Aparte viendo que en la última fecha Va a haber un Ecuador, México Que ahí se van a matar Y Jamaica, pará ¿Hay que subestimar a Jamaica o no? ¿Tiene jugadores del Premier League, no? Ojo ¿Quién es el ecuatoriano? Ojo 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 con Jamaica O sea, el verdadero ojo con Jamaica Yo voy a joder con Jamaica Ojo con Jamaica Una cosa Yo le tengo miedo Le tengo respeto Pero ya me están ¿Qué es lo que tienes, Fabricio García? Sí, no lo tienes No, para nada Jamaica no, cara Jamaica no, sí, hermano Sí, no le tengo respeto Sí, no le tengo respeto Pero me estás diciendo Me estás diciendo que van a tener Le van a tener respeto a Jamaica Y a Costa Rica, ¿no? A Costa Rica, ¿no? Clasificado a Champions Con el Aston Villa Juego abrazo Chael Antonio De Marais Gray Andre Blake, el arquero Casey Palmer Centrocampista Pero vení Y Costa Rica No me lo van a tener en cuenta Costa Rica Me parece una selección buena Sí Costa Rica es una selección Gustavo Alfaro Inclusive Opa Es cierto Inclusive Es colombiano Alfaro es colombiano En 2014 Te pusieron así, ¿no? Me casificamos los dos Dejamos fuera a Alemania Y a Inglaterra Yo quiero decir una cosa Hagan clip Jamaica le va a ganar Dos a cero a Ecuador Hagan clip Todos Gol de quién? Gol de quién? ¿Qué cosa que te puedo decir Ecuatoriano? No A ver, no Arrancá, arrancá, arrancá Tirá, tirá Gol de quién? Gol de quién? No idea Ni idea Pero yo sé que va a perder Ecuador pierde Con Jamaica 2 a cero Quiero la predicción De Fabri García Del grupo B ¿Qué pasa en Ecuador-Venezuela? Ecuador-Venezuela Venezuela 2 Ecuador 1 A la mierda México-Jamaica México-Jamaica Gana Jamaica Gana México 1 a cero Ecuador-Jamaica Jamaica Me huele Me huele a dos o tres goles Jamaica por arriba de Ecuador Para Y queda fuera Ecuador Segunda fecha Se quedó afuera Ecuador afuera Y va México Y Jambal No, México Y Venezuela Va Va México-Venezuela ¿Cómo sale? México-Venezuela Gana Venezuela Te dolió, ¿no? Te dolió que Ecuador Sea la única selección Que te ganó en las eliminatorias Te duele Te duele Ecuador Te duele Ecuador Te duele No hablo contigo No hablo contigo Pará, pará Y te quedó un partido Pará México-Ecuador ¿Cómo sale Fabri? 4 a cero México ¿Qué? ¡Bien! 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 Y un gol Y esto es un facto Esto es un facto Ecuador Nunca pasó de grupos En Copa América Y nunca le ganó A un equipo De Conmebol En Copa América Esto es un facto Si estoy errado Por favor Si estoy errado Por favor Ecuadoriano Respóndeme A ver Está cerrado Porque creo que no ves tú El fútbol Que es lo que te he dicho siempre ¿Contra quién jugó Contra quién jugó Los cuartos de final La Argentina Que fue campeón La última Copa América Bueno Esa vez sola Entonces pasa Una cosa La Copa América Del 2016 Que Chile es campeón ¿Quién le ganó En el final? ¿Quién le ganó? Estados Unidos Nos ganó En cuartos de final Ecuador también avanzó Así que no hables Tú lo que haces El que nunca le ganaron El que nunca Eso es verdad El que nunca le ganaron A ningún equipo De Copa América ¿Miento? Estás mintiendo Estás mintiendo ¿Quién le ganaron? Fabri Este siglo Este siglo ¿A quién le ganaron? ¿A quién le ganaron? Sí, es verdad Fabri, te puedo hacer una consulta Acá Leo69K pone Hace rato Fabri dijo que México Era decepción Y ahora le ganó Fabri García Es culpa de Bocha Es culpa de Bocha Pero después pierden De decepción Y ahora le digiste Que gana todos los partidos Me estás cargando Después pierden en cuartos Fábri Pierden 7-0 en cuartos Habla del desconocimiento Fabri García Habla desde su termedad Porque el tipo No ve fútbol El tipo Cree que Uruguay Es lo mejor del mundo Por haber ganado Un mundial de 1930 Y el otro día le dije Que me da la alineación De ese equipo Ni siquiera sabía Dos jugadores No, obvio que no vas a ver Obvio que no vas a ver Quintana Quintana, vos que sabés Grupo de la muerte Está, mira Yo no quiero ser amarillo No quiero ser tío Me la voy a jugar Contra el grupo de la muerte Aunque se burlen Y se rían el grupo A ¿Por qué? Porque Argentina Va a pasar Pero entre Perú Chile y Canadá Está muy complejo Saber quién va a ser El segundo Particularmente entre Perú Y Chile Para mí el grupo de la muerte O el más complejo Es el A El Canadá tiene que sacarte La lista Porque Canadá Es opinión impopular Impopular Nadie lo dijo Son dos selecciones Son dos selecciones Que ni siquiera Están clasificando En las eliminatorias Y hay un cupo más Y estás poniendo Como grupo de la muerte No, pero es Copa América O sea, Ecuador está clasificando Se supone de momento Y no ha ganado una Copa América Entonces no sé si tiene que ver Una cosa con la otra Bueno El año es fácil El año es fácil Es verdad Hay que medir el presente Pero como la liga Hay que medir el presente Pero por eso saqué Saqué a Argentina Y como no hay un grupo De la muerte tan marcado Pienso que el resto Se va a empezar a disputar Por un cupo De hecho acá Canadá Puede ser la piedra en el zapato No es que vaya a clasificar Pero puede ser la piedra en el zapato Pero puede dañar el caminado Puede dañar el caminado Sí señor Sí Como lo que ha hecho Alianza Lima En Copa Libertadores Que nadie esperaba nada Y Alianza Lima Está a punto de meterse Incluso Claro que Perú Siempre da pelea Que no son Que no son ecuatoriales Hacemos conteo Alan había dicho Que el grupo de la muerte Era el Brasil, Colombia, Paraguay Y Costa Rica Grupo D Juan, vos dijiste el D Sí Alex, ¿cuál habías dicho? Para mí no había ¿Para vos no había? ¿Qué definió? Bocha B B Yo B Fabri ¿Cómo ustedes? B El B Y Quintana el A Ganó el B Sí Quedó grupo de la muerte Entonces El grupo B Veremos Más que nada Igual por lo parejo que es No por los rivales Obviamente Es que yo siento que por ejemplo Brasil y Colombia Le van a ganar Los dos partidos A Paraguay y Costa Rica Ese es el tema Hay que definen el grupo ahí Entonces ahí no me puede parecer De la muerte La gente tiene que saber Que esta copa es más difícil Porque en esta Ya no va a pasar El mejor tercero A diferencia de antes Eso es verdad Solo pasan dos Eso complica mal Los grupos todavía Culpa de Panamá y Costa Rica Que se metieron Y Jamaica Sin ellos podría pasar El mejor tercero Pero es horrible Es horrible que pase Es horrible que pase Muchas veces Perú pasó la fase de grupos Argentina 2003 Pasó segundo Pasó segundo Pero estuvo a nada De haber pasado Como mejor tercero Eso fue tremendo Me acuerdo Demerita mucho El torneo El hecho de que pasen Tres de cuatro A mí me parece horrible Y es muy poco Tenés margen de error Mucho Es verdad Que somos muy poquitos países También Pero es que ¿Qué países Se podrían sumar A la Copa de Panamá? Israel quería venir No, no, no Mejor que no Y que estamos bien Para mí no son pocos Está bien Son cuatro grupos Sería la bomba Ahora sí Porque ahora está Con CACAF Pero cuando son Las Copas Américas Tradicionales Es más complejo Ahí vienes invitados Ya vino Japón Ya vino Qatar ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Es verdad Japón Vienes invitados A mí me gustaría Hacer una pregunta A mi hermano chileno Usted Amigo Quintana Amigo Javi Usted que está acostumbrado A ganarle a Argentina Si se enfrenta En una semifinal Con Argentina ¿La puede ganar Chile? Ay, ¿cómo? La verdad está difícil Si fuera una final La ganamos Una semifinal Dejo la duda O sea, en una final Chile-Argentina Si se pudiera dar La gana Si se pudiera No se da lamentablemente No, no se puede dar Pero si se puede Sí Pero a esta Argentina En esta de acá Decían lo mismo Que era finalista En esta de acá Argentina Así se hizo Así En esta era más compleja Venían de la final del 14 Y en esta No, que se iban a vengar Así se le hizo Cuando vieron la camiseta roja Así Si Chile y Argentina Se enfrentaran eventualmente En una final La vuelve a ganar Chile Quizá en penales Una semifinal Fabri García está más difícil Pero esas son suposiciones Sabes que es mejor equipo Argentina Me decían lo mismo En 2015 Agurneta Me decían lo mismo En 2015 puede ser Pero en 2016 El tema equipo Me decían lo mismo Agurneta Esto ya lo escuché muchas veces Muchas veces No, una vez ¿Cuántas veces? Dos veces Dos veces la escuché Y muchas veces Escuché La de 2016 No estaba al 100% seguro Que ganaba Argentina Pero estaba Messi Amigo Estando Messi Ya las cosas cambian Pero Argentina Venía a perder dos finales Pero suma las plantillas Pero qué selección valía más Y qué selección tenía más crack En Europa Pero cómo que ahora Están te flojos Eso va a pasar históricamente Eso va a pasar históricamente Era tremenda Lo que pasa Ahora Argentina Mira menos a esa selección Porque son campeones del mundo Porque ya ganaron todo Pero esa selección Estaba llena de estrellas Estaba llena de estrellas Estaba llena de estrellas Estaba llena de estrellas Subió el nivel de Argentina Y bajó mucho el nivel de Chile Que es distinto Bueno, pero insisto La del 15 Nadie daba un peso por Chile Y la del 16 tampoco Amigo Y ya pasó Y la pregunta que hace Fabri Es eso La del 16 creo que Ya un poco el argentino Estaba medio resignado La verdad La del 15 sí que fue una sorpresa Por lo mismo Podría ser una sorpresa Así como Uruguay Es padre de Argentina en finales Chile también Con eso cierro ¿Cómo te quiero Chile? Te quiero amigo uruguayo Gracias amigo Aguante Uruguayo amigo El campeón Pero a ver La verdad que Chile Bajó mucho el nivel también Entonces no es que es la misma No tenés más a Alexis Sánchez En su mejor momento A Bilal A Arambis A todo Si tú fueras el técnico ¿Tú sabes cómo juega Chile hoy día? La verdad que no ¿Te puedes sorprender o no? Te puedes sorprender Pero me parece que Sorprendan lo que sorprendan Es muy difícil ganarle A la campeona del mundo Es cierto Escuché algo parecido A la finalista del mundo El 2015 Pero si no era campeona del mundo Argentina en ese momento Bueno pero la diferencia Fue de 20 minutos Que no le pudieron ganar Esta es una selección ganadora La otra era una selección Que tenía un aura perdedor ¿Qué querés que te diga? Bueno con Chile El aura de perdedor Les quedó después No no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que hay una camiseta chilena ¿Cuánto le ha costado Jugar con Chile o con Neta? A ver A Argentina le ha costado Jugar con Chile Es verdad Pero por ejemplo En las últimas eliminatorias No ganó Argentina Ya De antes del 15 No goleaban Era partido 3 puntos asegurado Después del 15 En todos los partidos Que si bien Chile no ha podido ganar Ganó dos finales Y han sido parejos Casi todos los partidos A Argentina le está costando Jugar con Chile Fueron parejos Sí pero bueno Pero le está costando La campeona del mundo Le está costando jugar con Chile ¿Cuánto fue el último partido De Chile ¿Cuánto fue el último partido De Chile-Argentina? ¿Cuánto fue? Empate puede ser O no me pillaste La verdad es que me pillaste ¿Cuánto fue el último partido De Argentina y Chile? ¿Ustedes saben? Creo que por eliminatorias Ganó Argentina Ganó en casa de Chile O sea mejor Gol de Di María Sí no pero Tampoco fue una goleada Como era antes Amigo Ganó dos a uno Gol de Di María Y Lautaro Parejo Igual esas finales Se le costaba la cabeza A Messi Mataron a Messi Por perder esa final Y no nos olvidemos De esas cosas No nos olvidemos Es que ahora se olvidaron Ahora que son campeones del mundo Se olvidaron Que mucha gente No quería a Messi No odiarlo Pero no lo querían Que se fuera Que renunciara Yo no puedo hablar Por un país De 45 millones de personas Ah pero dígame Amigo Pero dígame a mí Yo no puedo hablar Por un país De 45 millones de personas Tampoco te puedo decir a ti Porque no nos conocíamos En el 2015-16 Amigo Pero a ver Si yo hubiese criticado a Messi Te lo admitía O sea Hablé conmigo No me hables con todo No me hables por todos Los argentinos Pero culmete Tú tenías 8 años Tenías tú 9 años 10 años Y era mi ídolo Messi Cuando perdí la final Pero una crítica Cuando perdí la final Yo lo revancaba Cuando tienes 10 años Una crítica No es que valga mucho Uno es niño amigo Y bueno Pero justamente te digo Por algo te lo digo Había mayores Que también lo recontrabancaban a Messi Y otros que no Y otros que no Está perfecto Pero yo no voy a hablar Por todo Me pueden decir Ustedes argentinos Yo no Yo por mi parte no Está bien Tú te descartas de eso Pero hay muchos Que no se pueden descartar O estarían mintiendo Tú no A lo mejor no es tu caso El que no se descarta El que no se descarta Pero pasó No podemos negar que pasó ¿Qué es eso? No podemos negar que pasó Algunos Algunos no Algunos no Algunos no La mayoría Muchos La mayoría La mayoría No Pero no es que Para mi lo que pasó Es que se hizo mucho eco Con el tema periodismo Que la verdad Los periodistas Si lo mataban Y a veces cuando los periodistas Lo matan Se piensa que es Todo el país Pero por ejemplo Cuando Messi Se tuvo que retirar De la selección Literalmente salieron Un montón de argentinos A bancarlo Y a pedir su regreso Y a pedir que vuelva Y fue por eso Que Messi terminó volviendo Y ahí yo no vi gente Diciendo Che, ¿cómo lo bancan a Messi Para que vuelva todo? Nada Se concentraban siempre En la población Que picaba Y más que nada Era el periodismo Está bien, pero Todo culpa de Lieberman Muchachos Todo culpa de Lieberman Bueno, pero realmente Realmente Vos le preguntas Che, ¿qué? Messi ¿Cómo es? ¿Qué anti-Messi Que eran los argentinos? Y la primera imagen Que te sale es Lieberman No te sale el argentino promedio ¿Entendés lo que te digo? Te sale Lieberman Es que toma el celo Ahí te das cuenta Que tuvo mucho que ver El periodismo en eso Más que la población argentina Porque cuando Messi Se retiró Salió un montón de gente A pedir que vuelva Llorando Diciendo a la vez Volvé por favor Se arrodillaban Diciendo que vuelva ¿Qué? La gente repite Lo que dicen los periodistas La mayoría de las veces La gente no analiza nada La gente no analiza Por eso no te tienen que escuchar a vos Por eso no te tienen que escuchar a vos No es periodista No es periodista Lastimosamente Tienen que escuchar a Fabri García Matarlo a una sola persona Que sea él Imagínate 3 millones No En este debate No pienso hablar con gente Que no tiene títulos Lo voy a decir así Nada más Bueno Vamos al último debate Entonces Quintana sé que O 9 y media Se tienen que ir Vamos a meter al último debate Lindo, hermoso Hablamos del grupo de la muerte Quedamos todos clipeados Quedamos todos Hablamos de la revelación De excepción y campeón Después los clics van a salir Yo el que haya errado Lo voy a subir Y voy a poner como el rastro O sea Fabri Yo voy a subir los tuyos Y erraste Te lo aviso por las dudas El de Ecuador Jamaica Súbelo por favor Ese de Ecuador El Ecuador Jamaica No, no Guardatelo El Ecuador Jamaica Ya quedó Quedan 20 días Para que Jamaica Le dé la razón a Fabri Y unos 20 días Nomás Y si gana Jamaica Falta poco Falta poco Y si gana Jamaica Aquí mismo Te apuesto mi pelo García ¿Tú también? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Tienes los huevos para hablar Apuesta el pelo Yo apuesto por mi selección No apuesto por selección ajena ¿Cómo tu huevo tu selección? Apuesta el pelo Ecuador Jamaica Tanto que estabas abriendo la boca Para hablar Si nos cruzamos Te apuesto Cuando nos crucemos Te apuesto No se pueden cruzar Pero apuesta Si tan seguro Estás de que Si tan seguro Estás de que Uruguay Llega a la final Y es campeón Apuesta al menos Si Uruguay no llega a la final Córtate el pelo La cero Así Te apuesto a vos Te apuesto a vos Que yo puedo jugar contra vos ¿Qué querés jugar? No pero apuesta Pero si estás tan seguro Estás tan seguro Estás tan seguro De que vas a llegar a la final A mí no me digas que yo tengo que apostar Yo apuesto que yo quiero apostar Sos una cagalera Sos una cagalera Sos una cagalera Si es claro te lo digo Sos una cagalera No se peleen Vamos a hacer un nuevo debate final Vamos a hacer un nuevo debate final Once de Copa América El mejor once de Copa América Incluyendo Obviamente las elecciones de Sudamérica Y las elecciones de CONCACAF Por ejemplo Entra Davis Entra algún mexicano Entra alguien de Costa Rica Entra alguien de Estados Unidos El que quieran poner ¿Está bien? ¿Va a empezar con qué? ¿No arco? ¿Va a empezar con? Y sí Pero no hay dudas en el arco Así que yo ya lo paso eso ¿Cómo que no hay dudas? Ederson por supuesto Tiene que estar Ederson Sin duda Para mí también O Alisson Ederson Sin duda Ederson claramente Sí, sí, sí No tengo duda Tal como dijo Agudneta Sin duda Sin duda ¿Qué? Rochette Rochette No Ya, ya Tiro cualquiera Tiro cualquiera Tiro cualquiera Tiro cualquiera Es para ir Rochette Prefiero Prefiero poner al de Prefiero poner al de Perú Al de Perú Antes que algo Ya lleva aquel gol hermano No se puede Calle ese Calle ese Calle ese Mejor arquero Mejor arquero Rumbo a la Copa América En la actualidad En la actualidad 2024 no pienses en nada Mejor arquero Alisson Becker Para mí Uno Alisson Alex Galese Para mí A la mierda Yo lo dije El año pasado lo dije Mejor que el Diu No lo cambiás Ni por la temporada Ni por nada No me importa Que le metan 6 goles En el Orlando City No me importa No te interesa Perfecto En Perú es crack En Perú es crack Bocha Estaba entre Alisson Becker O Ederson Ya que Alan Brasileño Tiene mejor información Dijo Alisson También digo Alisson Yo creo que Ederson No va a jugar Alisson No puede ser Que no esté Resentido No nombrarlo No nombrarlo Es de resentido No nombrarlo No te digo que lo pongas Mejor mejor No nombrarlo No me podés nombrar A Ederson No me podés nombrar A Ederson Que los hinchas del City Querían que juegue Estefan Moreno Ortega Ortega Sí Estefan Moreno Ortega Fabri Me van a decir Rochet no Está bien Yo voy a decir A mi segundo arquero El cual banco mucho Que me gusta su personalidad Y que parece más uruguayo Que argentino Lame bolas Lame bolas Parece más uruguayo Más uruguayo Lame bolas No creo Porque ganó una copa En color Así que no puede ser uruguayo Y el que me sigue Sabe el respeto Que yo le tengo al Dibu Martí Muy bien Banco Juan Para mí Alisson Ves que está bien Dos Alisson Tres 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 Alisson Porque Bocha votó también Pensé que había dicho Ederson Pensé que había dicho Ederson Tres Alisson Yo me quedo con El Dibu Martínez Para mí Alisson tres Dibu Martínez dos Por ahora Y queda Quintana Como Ederson No va a jugar Alisson Becker También Pero vos lo odiás Al Dibu Eso pasa No Admití que lo odiás Quintana Admití de corazón Que la temporada Del Dibu Martínez Fue buena Admitilo No ¿Y cuál es Champions Siendo una de las figuras De su equipo? Se la suda O sea Si vamos a aplaudir Por un arquero Que lleva tres autogoles En la historia Haciendo el más Y con los más errores Tiene dos autogoles ¿Qué tiene que ver? Está volando el Dibu Amigo Está volando el Dibu Amigo No basta Pero hazme reír De toda su América Al Dibu Martínez Cortémosla Dale Dale Bueno Quiero ver que un arquero Sudamericano Meta Champions A la Aston Villa En algún momento De la historia Pero si no metió A la Aston Villa Solo ¿Cómo lo metió A la Aston Villa Solo? Cuando le hacían Cinco goles Por partido No Ahora que clasifican No es el Dibu No Pero los ha mojado El responsable El responsable Se llama Oli Watkins Eso Goleador Sí Goleador Sí Goleador Él es uno Pero sin arquero No podés ganar nada El otro Se llama Bailey Cuando les iba mal Cuando les iba mal No es que el Dibu No tiene nada que hacer Y cuando les va bien No gracias al Dibu No, no Al revés Típico argentino Han armado un gran equipo Aston Villa Y el Dibu Fue parte fundamental Que se demuestra Que si el Dibu Hubiese tenido Una gran defensa En las anteriores temporadas Hubiese tenido este nivel Mucho más tiempo Mirá, acá me dicen Que hasta la cobra Le haría gole al Dibu Dicen acá en mi chat Nah, burrada Burrada Vamos por el próximo Que no, Alesson Vamos por el próximo Burrada Burrada Falta el voto del boliviano Burrada Aparte, creo que A ver, sacando el chiste En serio De todas las selecciones Que están acá La única que le pudo ganar Al Dibu Fue Uruguay Gracias, amigo Creo que todavía No le ganó Chile Creo que no le ganó Ningún partido Brasil Creo que no le ganó Ningún partido Colombia tampoco Bueno, ya llega un momento Tampoco Y Ecuador tampoco Pero no es al Dibu Pero eso no se mire Pero eso no se mire Pero así se tomó Toda con Argentina Pero no es al Dibu Pero no, pero Aguerneta No es al Dibu No se le puede ganar a Argentina No al Dibu No juega solo el Dibu Argentina es una gran Pero no vas a admitir Que el Dibu Es una de las partes fundamentales De la selección campeona del mundo Cuando juegan penales Sí, el resto es un payaso Ah, no, el resto no Es verdad En los 90 minutos La hizo un fantasma En los 90 minutos Eso es un artículo normalito Eso es un artículo normalito Ya no hay ganas infantiles No En penalti El tipo es el uno En penalti El tipo es el uno En eso no lo discuto En penalti El tipo es el uno En las penaltis Le hizo un fantasma Pero amigo Columani Columani se cagó entero También, amigo Por favor Me hubiera gustado A ver si esa bola Le queda en Mbappé ¿Qué pasa? Te duele a Argentina O Chileno No sé No sé Defiende a tu arquero Estamos hablando Con su posición Estamos hablando Con lo que pasó En la Copa América Las atajadas Al Dibu Martínez No fueron importantes Sí, obvio ¿Sabes cuando Amé al Dibu? ¿Sabes cuando lo amé? Cuando le dijo Al colombiano Este muerto Que le atajó el penal Y que le bailó así El que te bailó a ti El que te bailó El que te bailó a vos El que te bailó a vos O sea, tuvo que salir Tu papá Argentina A defenderte Porque no pudiste vos Después de Rochette El Dibu Después de Rochette El Dibu Bien, perfecto El lateral derecho Yo en esta me voy a bajar No voy a nombrar a Molina Creo que no tuvo Una buena temporada La verdad Para mí Daniel Muñoz Y no lo peleó con nadie Estuvo buena temporada Muñoz Muy buena A Aragusco lo voy a poner En la saga Por eso no lo pongo En el lateral derecho ¿Naita Hernández El 4-90 era la favoris? No Es bueno A mí me gusta mucho Es bueno Pero no A mí me encanta Naita Hernández La temporada Americano No hay uno top La temporada La temporada Está floja en todos ¿Sabes? Está flojo Mauricio Mauricio Isla Muy bueno Bajó mucho el nivel En Europa Mauricio Isla También podría ser titular En Chile Que está vigente En Independiente Pero en Independiente Bueno, está bien Está en tu fútbol En fútbol argentino Sí, pero en Independiente Matías Catalán En Talleres de Córdoba Matías Catalán Talleres de Córdoba Ah, bueno Ese es más digno No, pero no Juego con ese equipo Talleres es el mejor Hoy por hoy Tiene mejor que Independiente La verdad Sí, eso es verdad ¿Qué te pasa con el rojo? Me pone Francisco Isla Admitime Que soy Independiente Y que hoy por hoy Jugar en el rojo No debe ser un alien top ¿Qué querés que te diga? Te lamento Pero no me jodan No me jodan No me jodan Por debajeando Un jugador de Crystal Palace Como si fuera Un jugador de Latinoamérica Amigo Es Crystal Palace Una buena temporada Está bien Puede ser Daniel Muñoz Bocha Ahí te hay razón Ahí te hay razón Puede ser Daniel Muñoz Advincula Está con todo Alex Advincula está Pero está lesionado Ahorita Advincula Y está lesionado Pero va a volver Ya se sabe que va a volver Y la rompe Creo que juega A mí me gusta mucho Advincula Muchísimo me gusta Aparte tiene huevo Tienes la banca Me gusta Los que tú no tienes Uruguayo ¿A quién? No Tiene que ver La hermana de Bocha Acá amigo ¿Qué mirá Bobo? No Eso son niños ¿Qué le pasa a Bocha? Bueno ponés De Ecuador Está loco No Para No No Paez 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 Ahora sí Ahora sí Oye El lateral de Brasil Entonces queda Daniel Muñoz Yo me la juego con Daniel Muñoz Me voy a la saga central Digan los dos centrales Alan arranca Primero Bueno no me preguntás Lo atero derecho hermano O sea Votaste por vos Y por todos los demás No mayoría Pero votaste por vos Bueno Pero Ya somos mayoría Sí sí Pero Tiene que preguntar Para cada uno Sería más gusto Te pregunto De la terada derecha Te pregunto De la Copa Italiana De la Copa Italiana Eh Ok Y tiene que ir Aujar a la tercera Al Uruguay Olazo de boca Hablando de esto Olazo de boca Dale Muerto Bien Dupla central Yo tiro una Rola Araujo Puti Romero Y no la negocio con nadie A ver A ver Estamos hablando de que Lo que voy a decir es en serio Después de Argentina, la selección que tiene La mejor defensa en la Conmebol Se llama Ecuador Y lo digo en serio Para, para, para Gabriel Magalá es militado Gabriel Magalá es para mí Cuti Romero Es una temporada impecable Cuti Romero Gabriel Magalá es para mí Banco con mi querido Juan Baja Naraujo Es que no tuvo una buena temporada No tuvo buena temporada Araujo eliminó a Barcelona Ese es el problema Araujo eliminó a Barcelona Uy, Incapié El pie de finales Perdió un solo partido Incapié tiene que estar Pero Incapié Métemelo de lateral izquierdo Por favor Para que entre Para que entre El lateral izquierdo Incapié Para que entre Pero compite con Davis Porque estamos contando con Cacaf Para mí Davis Davis no fue mejor que Incapié No, Davis Davis no fue mejor que Incapié No, no En la temporada no No fue jugar El goleazo en Champions No fue jugar Pero un gol Un gol Y por eso hace el gol Miren En el Bayern Múnich El titular ahí fue Rafael Guerrero No fue Alfonso Davis Él perdió la titularidad Cuando dijo que ya no quería continuar en el Bayern Múnich No ha tenido regularidad No ha tenido minutos El tipo llega a más Pero claro, la perdió Pero no por mal jugador Porque dijo que no quería continuar Bueno, perdió la titularidad ¿Qué está poniendo? Ah, pone la foto de Araujo el tipo El catalán de Araujo Viene el catalán de Araujo Si no te pongo a Perriza Tu piñán también No puede porque está lesionado Perriza No va a jugar Por eso no lo ponemos Incapié por izquierdo Ok Incapié puede entrar como lateral izquierdo Sí, ha jugado en este año Como carrilero ¿Sí? Les va a tapar la boca a todos A Ron Araujo Acuérdense lo que él Bueno, dupla central Vota Alan, vota Vota dupla central Para mí es Gabriel Magalhães Por la temporada magnífica Que fez con Arsenal En la Premier League La liga más competitiva del mundo Y Guti Romero Los dos Ya Hay tres ya En mi equipo Entraría los dos Hay tres ya Con esa dupla También tres con esa dupla Sí Alex Yo meto a Incapié Sí o sí Y para acompañarlo Si me baso en lo que dice Guardiola Que Lisandro Martínez Top 5 del mundo Cosa que obviamente es mentira No Pero sí metería al Cuti Romero Al Cuti y a Incapié Cuti y Incapié Fabri Araujo Cuti Ron Araujo Cuti y Romero Todos ponen al Cuti y Romero Es tremendo Se saltó a Bocha Te saltan los títulos Y ahora te salta Un neta No sabés el gol abajo Que se acaba de agarrar Cabani No sabés el gol abajo Que se acaba de agarrar Bueno se lo está guardando Para la Copa América Bien Perfecto Bocha A ver Vamos a mandar a Piero Incapié De lateral por izquierda Entonces Sí Ok Entonces William Pacho Con ¿Quién dijimos Cuti y Romero? ¿Qué? Por encima de Magallanes Por encima de Magallanes ¿Qué es William Pacho? Bueno pero es su jugador Pues amigo ¿Qué es William Pacho? No en serio Digo No conozco hermano En serio ¿Dónde juega? No estoy menosprezando En serio Estoy hablando en serio Gente No estoy menosprezando En serio Te vas a ganar Brasilero Te vas a ganar Solo para que sepas Para que sepas Por números El central con mejores estadísticas De toda la Bundesliga Actualmente pretendido Escúchame bien Porque esto no es broma Arsenal Liverpool Manchester United Y también el Chelsea Bueno Gabriel Magallanes Ya está no Arsenal Entonces Gabriel Magallanes ¿Sabe quién está ¿Sabe quién está prácticamente Cerrado para el Arsenal? Lo dijeron Y lo escuché hoy Yasser Epa Yasser a la esperanza Lerma No Lerma no Es muy viejo Para la Premier Está difícil que vaya Lerma Bueno Entonces los defensores Van a ser Cuti Romero Gabriel Magallanes Sí Cuti Romero Gabriel Magallanes Quiero hincapié A no ser que Alan Quieras cambiar Yo hincapié por la izquierda El mejor es Pervis Pero no va a estar El mejor es Pervis Pero no está disponible No, no Voy a respetar hincapié Porque Pior que Pior que Todos seleccionados Tomados de lateral Vamos a ser sinceros Gabriel Sosso de Chile Estamos mal hermano Ecuador Tendría Estupiñar hincapié Si quiere Pero Gaby Sosso anda bien Por izquierda En Francia Pero Pervis Está lesionado Y no va a jugar La copa No podemos ponerlo Según Bocha Encapié Juega bien De lateral izquierda Que lo ha hecho bien Pero estaba jugando Como Stubber También Estupiñar Estupiñar no va a jugar No Estupiñar Es de Ecuador No va a jugar Está lesionado Está lesionado Está lesionado Ah, está lesionado Está roto Está roto ¿Gol de Cavani? Gol de Cavani Ahora sí Ahora sí Bueno, ¿vieron? ¿Vieron manga de muertos? ¿Qué dicen ahora Todos los que se reían Hace un segundo? A ver Le vas a 14 boca Amigo ¿Cómo les duele? ¿Cómo les duele Uruguay? A todos ustedes ¿Cómo les duele? Está loco Está loco ¿Cómo les duele? Voy a poner Voy a poner el dolor más grande De Argentina A ver, a ver ¿Cuál es el dolor más grande De Argentina? Y lo que me duele Son los oídos Escuchar tu uruguayo termo Yo voy a elegir A Gabriel Suazo Bueno, hincapié ¿A quién elegí vos, Quintana? Yo la termeo Puede ser hincapié Gabriel Suazo Que es lateral Y anda muy bien Ahora hincapié En el Evercussen Y todo Pero yo dejo ahí Mi puntito para Gabriel Suazo Por si acaso Está bien Bien Quedó ahí El arquero Las cuatro defensores Vamos cuatro de estrés Como siempre La fácil Número cinco El mejor cinco hoy De Sudamérica Copa América Cuenta Edson Álvarez Si alguno lo quiere poner Cuenta todo Para mí Para mí Jefferson Lerma Lerma Cinco ¿Qué podemos decir? Cinco Puede ser Caicedo 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 esta temporada Caicedo con el año Que tuvo ¿En serio? No El Chelsea tuvo un mal año Caicedo fue el segundo mejor Del Chelsea Esta temporada Una vergüenza No No Yo robo la historia del fútbol No hay chance De que Caicedo sea El segundo mejor jugador Mirá que yo veo del Chelsea Todos los partidos Yo también Y yo también Creme No 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 Y Viene Palmer Y viene Palmer Malo gusto Fue mejor que Caicedo A lo gusto Ni jugaba Gallagher Gallagher Cuando arrancó Ser titular Fue mejor ¿Quién fue el segundo mejor del Chelsea esta temporada después de Cole Palmer, tú dime. Para mí puede ser Thiago Silva, puede ser Malgunto. Gallagher. Gallagher puede ser por números Gallagher. Por números Gallagher. Por fútbol, pero no por fútbol, porque la verdad que no... Es muy irregular. Después puede ser Petrovic, el arquero. Petrovic también. Estás hablando de jugadores que jugaron media temporada. Pero jugar toda la temporada no te hace mejor. O sea, Caicedo jugó toda la temporada y no fue mejor que Petrovic, por ejemplo. O que malo gusto. Petrovic fue también uno de los porteros más goleados de la Premier, lastimosamente. Te digo, yo también le seguí al Chelsea. Petrovic, el arquero más goleado de la Premier. ¿Qué te pones a ver los tres últimos partidos del Chelsea? Ya cuando el Chelsea empezó a jugar bien, porque yo creo que era un problema en conjunto. ¿Quién recibió los tres premios seguidos a mejor jugador del partido? Yo creo que el Chelsea jugó bien los últimos partidos porque le tocó rivales muy flojos. Hasta Nico Jackson hizo goles. Sí, hizo goles hasta Nico Jackson. Yo creo que... Caicedo estuvo muy flojo. Caicedo estuvo muy flojo, realmente. Yo creo que a pesar de que... Tuvo partidos muy buenos y tuvo partidos muy malos. No es que fue flojo, fue irregular, es distinto. Yo creo que... Fue subiendo muy mal, pero fue subiendo. Sí, pero por ejemplo, fue subiendo, pero por ejemplo, con el Manchester United, que para mí fue el mejor partido del Chelsea de la temporada. ¿Jugó bien Caicedo o no? No, no jugó bien ese día. No, y le regaló casi dos goles al United. Y terminó jugando mucho mejor ese partido. Palmer, Enzo, terminó jugando mejor todos que él. Y una cosa que te voy a decir que tal vez no te guste mucho y te haga ruido, es que el Chelsea juega mejor cuando no está Enzo Fernández. No, es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. ¿Es verdad? Porque ganaron. El Chelsea cuando estaba Enzo, estaban dociavos. Se fue Enzo, terminaron sextos. Es mentira ese dato. Es mentira ese dato. Es verdad, porque Enzo Fernández se lesionó. Es mentira ese dato. Te lo puedo refutar a mí, yo que veo el Chelsea y todos los partidos. Mirá, a ver, decime los últimos tres partidos o los partidos que ganó. Pero decime los partidos que se jugaron. Enzo, revisemos desde que se lesionó Enzo. Desde que se operó. Decime los rivales, decime los rivales. Vamos. Acá tengo. Decime los rivales. Déjame buscar. Decime los rivales. Para mí hablar con el fútbol... Triunfo al Pornos 2 a 1. Al Bournemouth. Dale, le tenés que ganar con Enzo, sin Enzo y con tu mamá de 5. Al Brighton. Dale. Al Brighton. Al Brighton. Cuando el Chelsea jugó con Enzo. Ahora, dejame hablar. Cuando el Chelsea jugó con Enzo, también le ganó al Brighton y lo eliminó de la Copa. A ver. 5 a 0 al West Ham United. Que no es cualquier equipo. 5 a 0. 5 a 0 al West Ham United. Es el único partido que yo te puedo decir fue top sin Enzo. 2 a 0. Y el Chelsea, el que le ganaron al Chelsea 2 a 0. Perdón, al Tottenham un partido antes. 2 a 0. Con Enzo Fernández el Chelsea ganó 4 a 1 y echaron al Cuti Romero porque le pegó la patada a él. Ese día quedaron 2 a 0. Estoy hablando de... Con Enzo Fernández el Chelsea le ganó al Tottenham 4 a 1 y el Cuti Romero fue expulsado porque le pegó la patada a... 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 a Enzo Fernández. Se lesionó Enzo. El Chelsea empezó a ganar. Y te digo en serio. Cuando el man estaba... Pero decime... Pero para mí está mal. ¿Sabés por qué tenés que sacar la... ¿Sabés cómo tenés que sacar la estadística en realidad? Decime, en los partidos importantes con Enzo, ¿cómo salió el Chelsea? El West Ham es partido importante. El Tottenham es un rival muy flojo. No es un rival muy flojo porque le ganó a principio de año al Chelsea. Me dices que ves todos los partidos. El West Ham le ganó... Es flojo. Pero bueno, pero el Chelsea era más flojo todavía. Con Enzo Fernández el Chelsea jugó los dos partidos contra el Manchester City y no perdió ninguno de los dos. Le ganó al United. Empató con el Liverpool. Y llegó hasta la final de la Copa. Con él jugando todos los partidos. Te voy a dar otro dato. Te voy a dar otro dato. Sin Enzo Fernández el Chelsea empata con el Aston Villa 2-2. Con Enzo Fernández... No te viamos, no te viamos. Con Enzo Fernández ganó... Les creamos otro disco. Otro servidor. Claro, hagan otro debate. Con Enzo Fernández... Pero pará, déjame terminar. Con Enzo Fernández lo eliminó de la Copa de Inglaterra 3-1 con gol de tiro libre al Divo. ¿Y qué pasó en esa Copa? No llegaron a ser campeones. Yo te digo... No, no llegó a ser campeones. Va a ser la good file. ¿Qué tiene que ver? Porque se me corta el micrófono. Desde que Enzo Fernández se lesionó, y te lo digo en serio, revisa las estadísticas. ¿En qué puesto estaba el Chelsea cuando todavía estaba Enzo? Pero no se puede hablar con estadísticas. Tienes que hablar con juego. Pero es otro debate, amigo. No es lo mismo ganar... ¿Te parece...? ¿Cuál es otro circo que tiene para un... ...que al United? Yo digo... Yo no voy a elegir a ninguno de los dos. Así que no lo digo. Los dos son una estafa, amigo. ¿Te parece ganarle lo mismo al Burnham o que al United? No, pero los dos tuvieron una temporada bien irregular, amigo. Con el año que tuvo... El robo, el Chelsea. Lo que va a caicedo no lo vale. Y sabemos todos que vale... La mitad de lo que valió. No, no, la mitad no, pero... No, no, es un gran jugador, pero el año fue malo. Para mí, el año de Jangel Herrera es mucho mejor que el de caicedo, por ejemplo. ¡Epa! ¿Qué dato? Aparte, el Chelsea es su cuadro, chico. El Chelsea es su cuadro, chico. Banco con eso. Banco contigo. Banco contigo. ¿Puede ser que Jangel Herrera ya tenga mejor temporada, eh? Sí, por supuesto. Puede ser, ¿no? Segurísimo. Mucha mejor temporada. Y podría estar optando a estar ahí en esa posición del 5 y del 2. ¿Sabes a quién voy a elegir como 5? A Alexis McAllister. Yo también. Yo también voy por McAllister. Y voy porque quiero elegir al uruguayo después de ir acompañándolo. Así que voy con McAllister y me adelanto con Valverde inmediatamente. Alexis McAllister para mí es el 5. ¿Alguien me elige a otro sobre McAllister? Lo banco, lo banco, lo banco. Pondría Ugarte, pero está con poco de fútbol. Ah, no jodas. No, Ugarte está bien suplente. Guimaraes creo que también es bueno. Guimaraes, buf. Ugarte, el uruguayo este que está en el PSG. Creo que también es bueno. Yo propuse el Lerma, pero no me lo hago. Ugarte está calentando banquilla ahí. No es titular, ese es el problema. Yo pondría Guimaraes, la verdad. El Guimaraes también no estaría mal ahí también para la temporada. Muy bueno, muy bueno. Uno me pone en el chat, Agus, el Chelsea con Enzo perdió con el descendido Sheffield. Mentira. El Chelsea no perdió ninguno de los dos partidos con el Sheffield. Uno lo ganó, el otro empató. Es mentira. Banealo, banealo, banealo. Es que dan datos mentirosos porque se creen que el fútbol es estadística. Dan datos mentirosos. Banealo, Agus. Es como un de ustedes que tienen datos mentirosos. Es como un del argentino. Así que dale, sigamos. No, no, no. Uno se equivocó recién. Baneado, baneado, baneado. Bien, yo elijo interior derecho o Valverde. Banco, yo también. Igual, igual, igual. Banco. Valverde, sí. Aunque es pechito frío, pero lo elijo. El primer uruguayo que aparece en la lista, Fabri. No te hablas de tu selección y es el primero que aparece recién. ¿Por qué se la picantean? Ustedes ponen. Ustedes ponen. Vamos ahora hasta donde llego yo. ¿Qué querés por? Pero ¿quién quedó de cinco? Porque no lo dijeron. ¿Quién quedó de cinco? De cinco quedó Macalister. De cinco quedó Macalister. De interior derecho quedó Valverde. Creo que todos votamos Valverde, ¿no? Yo elijo Valverde, sí. Valverde. Bien, Valverde, sí. Valverde, sí, Valverde. Sí. Que ninguno, solamente brasileño tiene. Después de ninguno. Ya sabemos, amigos. Si todos elegimos Valverde, tranquilo. No, no, pero le digo para saber que... El interior izquierdo, ahí queda la duda. ¿Quién completa el mediocampo? Henry fucking Pais. Es que yo... No, 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 no. Ahí hubiese puesto... Ahí hubiese puesto... No, no, no. Fue un visionario. Ahí hubiese puesto yo a Macalister en esa posición. Pero no juega ahí. ¿La posibilidad de retrasar a Messi para poder elegir a Vinicius, Lucho Díaz y algún otro? ¿Por qué lo jugamos con dos cinco? Ah, vos decís Messi de enganche. Messi de enganche. Messi de enganche, Vinicius y Lucho Díaz. Messi de enganche, Lucho y Lucho Díaz. ¿Por qué Lucho Díaz? ¿Por qué Lucho Díaz? Coloca Rodrigo, coloca Rodrigo, ya. Listo y obvio. Pongo cualquiera. Pero para. Y todo medio poco verde. Volverde, Macalister y... Messi de enganche a Messi. Messi, ya está. Iba a poner a... En el extremo izquierdo no podemos dudar. No, en el extremo izquierdo no precisa ni debatir. El Vinicius de Lucho. No podemos dudar. Y va a ganar el Balón de Oro. Va a ganar el Balón de Oro. Claramente. No, ¿qué están haciendo? Pero esto es uno no es asqueroso. ¿Qué hace? No, no. ¿Estamos de acuerdo? Extremo, extremo. Ahora vamos con extremo derecho. Va, extremo izquierdo. Luis Díaz. Luis Díaz. Lucho Díaz. Lucho Díaz. Lucho Díaz. Lucho Díaz. Lucho Díaz. ¿Para qué entra? Extremo derecho, Lucho Díaz. ¿Lo querés cambiar? ¿Para qué entra? Hay que cambiar toda la selección. Si no, no entra. No. No, porque cuando... Durante la temporada jugó como extremo derecho cuando estuvo lesionado Salah y fue la figura del Liverpool por esa banda también. Para qué entra importante saliva. Salah vino a demorar. Vino a hacerle mal al Liverpool. Y se va a quedar. Ojos con Rodrigo. Por eso voy a elegir a Rodrigo Lucho. Yo a Rodrigo lo pondría de punta. Rodrigo lo pondría de punta porque en el Madrid también jugó en esa posición como falso 9 y lo hace muy bien. Sí, sí, eso es verdad. Y estuvo mucho mejor que el muerto de Darwin Núñez. Yo de nuevo le pongo a Darwin. Yo de nuevo le pongo a Darwin. No sé qué están haciendo. Yo de nuevo le pongo a Lautaro Martínez. Va con Lautaro. Entonces quedó de extremo Vinicius y Lucho Díaz. Sí, no hay duda. Yo me quedo con Lautaro Martínez. Voy con Lautaro. Ni Lautaro no me gusta. Sí, creo que es lo más. Yo me quedo con Rodrigo como falso 9. Yo me quedo con Rodrigo como falso 9 también. Lo hizo muy bien en el Madrid, además. Lo hizo muy bien en el Madrid. Sí, pero Lautaro fue el goleador de la liga italiana. Pero Rodrigo está en la final de la Champions, hermano. Sí, sí, pero para mí. Y Lautaro tuvo oportunidades, pero fue eliminado por Atlético de Madrid. Muerto, Atlético de Madrid y Simeone. Buah, buah. O sea, alguien si tiene que jugar una final, probablemente preferiría. Sí, ¿cuál es la competencia más importante? A Champions. Sí, eso yo banco mucho en lo que dice. Bueno, la Champions no marca, ¿sabes lo que pasa? Yo coincido que es la más importante, pero no marca la regularidad de un jugador. Sí, no, desde luego. Porque podés ser flojo en liga. Pero Rodrigo, el gol en Champions, la gente te va a poner como el mejor. Por ejemplo, me voy a quedar, yo me quedo más con Luis Díaz que con la mayoría de extremos de los que jugaron la Champions. Porque Luis Díaz fue lo más regular del Liverpool, que perdió la Premier toda la temporada. Por eso me quedo con Lautaro en el Inter. ¿Eh? Regular que no la ciudad. Pero tú hablás que Rodrigo también no fue efectivo en la temporada, ¿tú estás diciendo? Rodrigo, para mí fue importante en esa temporada. Sí, para mí también. ¿Cómo te va a decir eso? Rodrigo, bueno. Todo el año. Pero no es supuesto, por eso yo elijo a Lautaro, porque Rodrigo no es supuesto nativo. No, de falso no, digo. No, sí, lo entiendo. Si fue elegido un no, obviamente que a Lautaro. No, está perfecto, yo voy con Lautaro. Alex. Yo iría con Rodrigo, es que me sentaría muy mal dejado. Tres, ya somos tres con Rodrigo, amigo, dígalo sin miedo. Y a muy favorito, eh. Juega con Rodrigo. Juega con Fabri, va a definir Fabri y Bocha. Juegatela. Juega con Rodrigo, tres con Rodrigo, ya somos tres con Rodrigo. Rodrigo, dos Lautaro. Sí, pará, jode en mi chat, perdón, te pone, hizo como ocho goles en 40 partidos el muerto de Luis Díaz. ¿Lo baneo? No hace goles. Banealo, 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 banealo ya. Banealo ya. Basado, basado, basado. No, lo acabo de poner. Pero tiene razón. Pero ¿cómo que basado? Si solo en Liga tiene más de 10 goles. Solo en Liga tiene más de 10 goles. ¿Cómo que basado? Si ustedes están hablando de temporada, si ustedes están hablando de temporada, Luis Díaz ganó algo con Liverpool. Pero el título no te ha hecho. No, pero su rendimiento fue increíble. Está ahí, un Lautaro ganó qué. Lautaro ganó la Liga Italiana. ¿Y vos lo consideras como factor importante? Sí. Lo considero como factor importante que fue el máximo goleador de la Liga Italiana. Si el título no se lo hubiese dado. Si vos has ganado el título. Él quedó máximo goleador y no ganó. Sí, nada más. Ahí tiene la selección. Para eso tiene el botín de oro. Estoy deshazgo. Vamos a ver. En la última Copa América jugó muy bien. En la Copa del Mundo no. En la Copa del Mundo no, pero en la Copa América sí, veremos. Ah, mirá cuando te sirve te agarra la historia. Pero la última Copa América fue en 2021. Bueno, por eso. Bueno, y si no tenés a Julián para elegir. Pero no voy a elegir a Julián por el Mundial, muchachos, porque no tuvo mejor temporada que el Lautaro. No, temporada no. Julián no. No, por eso. Que define a Bocha. Que define a Bocha ahí, Fabre. Ya dije a Darwin Núñez. Yo no me bajo. No, no. Pero en serio, pero en serio. Pero en serio. Pero en serio. Dale, Fabre. Se acuerda una vez en la vida. Bye, dale. Uno en mi chat pone, Darwin tiene que estar sí o sí. Alguien tiene que servir los mates, pone uno. ¿Está bien? Bocha o puede empatar. Banéalo, banéalo. Habla en serio, Fabre. Habla en serio, dale. Bocha puede empatar o confirmar. La Bocha. Bonito. Para Hendrik. Pero por la chubucha. Ya está. Ganó Rodrigo. Ganó Rodrigo. Yo me despido, muchachos. Yo me voy, yo me lo me voy. Yo me lo quiero mucho. Nos vemos. Ganó Rodrigo. Ganó Rodrigo. Ganó Rodrigo. Merecido, merecido. Ganó Rodrigo. Arriba del altar. Uruguayo pecho frío. Nos vemos. Hay alguien en el mundo, además de los hinchas de Palmeiras, que ha visto tres partidos de Hendrik completos. Es bueno, Hendrik. Juega bien. Pasa que, pasa que Hendrik todavía tiene 16 de 7 años, hermano. Ustedes ya quieren cobrar algo que todavía no es. Calma, tranquilos. Solo vio la copa y juega bien el pide. Juega bien, hermano. Sólo que la gente ya tira presión. No, o Hendrik va a ser futuramente algo. Ahora todavía está en proceso. Vamos. Yo tengo otro debate para tirar. A ver. Sí. Quiero hablar sobre el miedo que le tiene a Argentina a Brasil. El excesivo miedo. Porque no pasa por ser respeto, sino ya ese miedo a un Brasil que está muerto hace muchos años. A un Brasil que no genera miedo para nada y que solamente le queda el nombre. Y que esa estrella, Neymar, está retirado hace varios años. A ese Brasil le tiene a la Argentina. Fabri, Fabri. Habla con coherencia. Para, para, déjame hablar. No, déjame que habla. Habla con coherencia. Vos hablas, en los últimos tiempos, ¿cuántos años vos estás hablando? Fabri, respondeme, contestame. ¿A cuántos años vos estás hablando que Brasil está muerto? ¿A cuántos? Díame. Ahora. ¿A cuántos años de que está muerto? Eh, vos hablaste 20 años, ¿puede ser? Hace varios años para mí. ¿20 años, puede ser? Después que salga campeón del mundo. Está, 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 está. 20 años, ¿puede ser? Pero en los últimos 20 años tenemos 6 títulos, usted tiene 1. Bueno, perfecto. Cerró la conversación. Vamos. Para mí está muerto. Y está muerto San Neymar, ¿eh? También, ¿eh? Está muerto San Neymar. Porque yo te, a mí me gustaría decirte, pero pará, no sé si, pará, ¿qué te parece a Uneta vos? ¿Que a Argentina no le tiene miedo a Brasil? Para mí le tiene miedo excesivo. No, no, para mí le tiene respeto, que es con lo que se debe tener una selección grande como Brasil, que es la mejor, la más grande de América. Ahí se dice y no pasa nada. ¿Cómo no vas a respetar a Brasil, amigo? Exactamente. En todo el mundo, en la historia... A Brasil le tiene que faltar respeto. A Brasil se la respeta. A Brasil se la respeta. Yo creo, yo creo, Fabre, que te duele más a Brasil que una realidad. Tiene que ser realista, tiene que ser realista, Fabre. Hay que ser realista, es una realidad. Para mí a Argentina nunca le tuvo miedo a Brasil. Miedo no, siempre es respeto. Y a Brasil nunca le tuvo miedo a Argentina. Es respeto. Se respetan entre las dos. Miedo a ninguna selección. Brasil y Argentina nunca le tuvieron miedo a ninguna selección. Yo, yo de verdad, yo de verdad, yo de verdad nunca vi... Yo de verdad nunca vi... Siento eso. Cuando va a estar a Brasil, se viene ganando la mayoría de partidos. Para mí le tiene miedo. Yo de verdad no vi, hasta ahora, un argentino menosprezar esta plantilla de Brasil. Ninguno. Ninguno. Pero uruguayo, veo un monte, un monte de uruguayos. Y uruguayos, uruguayos... Yo sí, para mí sí. Y otra cosa, lo voy a decir así también, ¿eh? Yo estoy podrido de escuchar que Neymar... Porque a mí me gustaría saber una cosa. Le quiero preguntar una cosa a mi amigo brasilero. ¿Qué opinás vos de la liga francesa, amigo brasilero? Por favor, decímelo que me lo has dicho en varios debates. Liga de granjeros. Bien. En esa liga de granjeros, vamos a pasar a hablar del crack brasilero. En esa liga de granjeros, el crack brasilero se fue en el 2017. En esa liga que él tanto despecia. Sí. A los 25 años, Neymar se fue a esa liga. El crack, el mejor. ¿Está bien? Después, en el 2023, se fue a la liga árabe. Y Cavani, ¿dónde estaba? Cavani, ¿dónde estaba? En esta liga también, Cavani. La mayoría de los gols de Cavani fue en la liga de granjeros. La mayoría de los gols de carreras de Cavani fue en esta liga. Acabó. Terminó. Decime, Neymar. ¿A vos te parece que un crack como Neymar se vaya con 25 años a una liga de granjeros? Y después, Sebastián, a una liga árabe. Y después Sebastián, al Barcelona, como se cagó. ¿Y qué cambia? ¿Y qué cambia? ¿Pero qué cambia? ¿Por qué se cagó? Porque Suárez está en la MLS. Suárez está en la MLS. Cavani, jugó a metade de su carrera en la liga de granjeros. ¿Qué te digas, hermanos? ¿Qué quieres que te diga? Suárez es mucho más que Neymar, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Suárez es mucho más que Neymar. Neymar se tuvo que ir de Barcelona porque se sintió opacado, tapado por Messi y por Luis Suárez. Y se fue a jugar a esa liga de granjeros. Por Luis Suárez. Yo te voy a ir de Barcelona porque Neymar es un mofo. ¡Papre, Papre! Ustedes se comen la pastilla. Se comen ese toqueteo que hace Neymar. Neymar se retiró hace varios años. No me vengas un poco por Neymar. Esto es poderoso, Neymar. Vamos lá. O Suárez ganó botín de oro por causa de Neymar y Messi. Terminó. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Nada más, pero decime algo. Te tragaste, hermano. Te tragaste. Ganó botín de oro por causa de Neymar y Messi. ¿Qué traigo, hermano, saber que Neymar es un jugador completo y Suárez es un jugador mediano? No, mediano, pero mediano. Pero, escuchá, le quedó gigante la de Barcelona a Neymar. Se quiso hacer el crack y se fue la liga de granjeros. Sí, le quedó gigante y anotó un gol en la final de la Champions 2015. Le quedó gigante, claro. ¿Qué ganó la liga de granjeros? ¿Qué ganó la liga de granjeros? ¿Qué ganó la liga de granjeros? ¿Qué ganó Cavani? 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 ¿Y Suárez es lo que? ¿2-21 también? Neymar se retiró a los 25 años, amigo. Neymar es un jugador. Neymar es un jugador. Y es tu mejor jugador. Neymar es un jugador. Neymar tiene Copa de las Confederações primero. ¿Qué opinan los demás? Tiene Olimpíadas. Neymar tiene títulos. Neymar ganó todo lo que podía ganar en una carrera. Só no tiene números igual a Messi, Cristiano Ronaldo, que eso es falta. Números de título. Pero Neymar ganó todo lo que podía ganar en una carrera. Só falta el Mundial, claramente, que es lo más principal. Falo de todos. Por eso que no va a participar de la Copa América. Porque quiere se recuperar 100% para jugar su último baile, que es el Mundial de 2026. Dole a Fabri de saber que Neymar hoy, hoy, senta en la misma mesa de talento. Até más que Cristiano Ronaldo, de talento. No hablo de carrera, de talento. Neymar senta en la misma mesa de Messi. Sí, claro. En un crucero puede sentarse. De talento. De talento. Un par de trabas. Para mí es un... Pero yo estoy equivocado o veo mal el fútbol. Está equivocado. Ver mal el fútbol. Las dos, las dos. Está equivocado y ver mal el fútbol. Eso es seguro. No, pero si Ugarte, cuando Ugarte va a jugar a la liga de granjero. Ugarte, hermano. Pero cuando el monstruo este va a jugar a la liga de granjero, nadie dice nada. Pero amigo. No, hermano. Pero es que no te das cuenta que a Neymar se le quedaba pequeña esa liga que se paseaba por los terrenos de juego. Se quedaba pequeña esa liga de... A Cabani le gustaba, amigo. Exactamente. No era un jugador extremadamente sobrado. Exactamente, hermano. Cabri, se tiene que empezar a mirar más el fútbol, hermano. Más un poco más. Vos no me diga el fútbol, hermano. Llamé a un especialista. Llamé a un especialista. Un hincha del Barcelona. Va a decir quién es mejor si Neymar, si Suárez. Y le va a callar la boca a Guafá igual. Ese tipo no puede ser la voz de todos. Yo estoy diciendo que Neymar fue una cosa en Barcelona y PSG fue otra. Es diferente. Le quedó grande la camiseta, por eso se fue. No, no le quedó grande porque ganamos Champions, hermano. No, no, no. No le vemos la cara. No te vemos la cara, amigo. Yo soy muy fan de... No, simplemente Neymar fue el máximo asistidor junto a Messi con goles. Y Suárez, ¿dónde estaba? Goleador. Fue el máximo goleador de la Champions 2015. Voy a repetir. El máximo goleador de la Champions, ¿quién fue? Fue Neymar y Messi juntos. ¿Cadé Suárez? Te llamo Ronaldo. ¿Cadé Suárez? ¿Cadé Suárez? ¿Cadé Suárez? Con 25 años, Suárez fue monstruo en Holanda, monstruo en Liverpool, monstruo en Barcelona, con 25 años. Segundo vos, segundo vos, segundo vos. Se fue a Arabia, a Arabia. Segundo vos, segundo vos. No, no, no. Y la retiró a Arabia, a Arabia. Fue goleador de la Premier League, fue goleador de la Liga Holandesa y fue goleador de la Liga Española. Ahora, lastimosamente en este estoy con Fabri García al 100%. El tema que no estoy hablando... No, no puede decir que Suárez fue mejor que Neymar. No puede decir que Suárez es mejor que Neymar por los goles, hermano. No puede decir eso. No puede decir eso. No, no, no. No, no, no. Suárez es mejor, más huevo, más huevo tiene Suárez. ¿Qué huevo tiene? Se fue en fase de grupos en 2022. ¿Qué huevo tiene? ¿Qué huevo? Decime qué huevo. ¿Qué huevo tiene Suárez? ¿Qué huevo? ¿Ganó qué con Uruguay? ¿Ganó qué? Dale, muerto. Nada, hermano. Deja de vender humo. Deja de vender humo, provincia. Deja de vender humo. Vai, dale. Dale, provinciano. Dale, dale. Seguir, seguir el debate porque el provinciano está dolido con Neymar. Vamos. Esto de la cahuete de Argentina. Opa, 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 opa. Decime un insulto tuyo. No cahuete de Argentina. Decime un insulto tuyo. Bueno, dinosauros, dinosauros, vamos. Sí, dice un insulto tuyo. Dinosauros, vai, vamos. Seguimos. Vamos a hacer una cahuete a los argentinos por los seguidores. Bueno, yo puedo decir, yo puedo decir los dos. Dinosauros y provincia. Yo puedo decir porque vos no manda en mí. Vamos. Cuatro años está retirado del fútbol, Neymar. ¿Qué va a hablar? Y Suárez está o qué? Por favor. Y Suárez está... Y Suárez está retirado? Suárez está retirado también? Suárez ganó qué después que salió Neymar de Barcelona? Ganó qué el título? Suárez con 25 años y Neymar con 25 años, ¿qué pasaba? Fíjate, 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 fíjate qué ganó Suárez después que salió Neymar de Barcelona, ¿qué ganó? Nada, hermano, nada. De total forma, de total forma, Fabri, no te preocupes, que Neymar es muy amigo de Suárez y Suárez le considera mucho a Neymar y mismo en una entrevista Suárez habló que por causa de Neymar ganó Balón de Oro, Neymar y Messi. Si no fuera él, si no fuera Neymar, oh, si no fuera Neymar y Messi, Suárez no ganaría la botina de oro, simples. Sí, vos no tenés idea de quién es Suárez, no tenés idea de quién es Suárez. Tengo idea de quién es Suárez, tengo idea, pero no es mejor que Neymar, simples. El Liverpool sin nadie, el Liverpool sin nadie ganó, el Landa sin nadie ganó. Sin nadie, Gerardy, nadie Gerardy para vos. Neymar o Suárez, Neymar o Suárez, Alex. Gol de Alianza, ¿eh? Mentira, mentira que hay gol de Alianza niña, me muero. Sí, 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 a Fluminense ahorita. Mentira, me muero, me muero. Se viene. Bien, Bocha, Juárez. Erwin. Neymar. Fabri. Los que dicen Neymar es porque covetean a Brasil, porque les gusta. No, pero Fabri, no. Te duele, hermano, te duele, una banda, Neymar, dale, dale, bajá un poco, hermano, hermano. Dale, dale, te duele, te duele, hermano, dale, 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 dale. Suárez no tiene un porcento de talento de Neymar, Suárez no tiene un porcento de talento normal, un porcento no tiene. No tiene un jueguito nada más. No tiene, no tiene, no tiene, hermano, no tiene, no tiene. No tiene, no tiene. No tiene los brasileros nada más, no lo tienen ningún equipo. Y es verdad, muchos se comen la pastilla con los brasileros y dicen que Brasil es el candidato. Es que te duele. Porque te agarran la pelota y te hacen cuatro jueguitos, sí, es común que lo hagan a ellos. Ahora, demostralo, demostralo. Suárez es mucho mejor que Neymar, pero mucho mejor. Para vos, para vos, está bien, para vos. En México no. Se come la comida con Neymar, se come la comida con el jueguito. Como tu opinas es irrelevante, seguimos. Para mí, para mí, Neymar. Porque vos no miras fútbol, porque vos no hablas de la realidad. Vos hablas con el corazón, vos no hablas con la camiseta, vos no hablas con la realidad. Mirá la estadística, dónde jugó uno y dónde jugó el otro, qué me estás hablando? Si yo voy por la estadística, si voy por la estadística, de golos, entonces Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? ¿Vas está hablando de golos, número de golos, hermano? ¿Está hablando de número de golos? ¿Quién tiene más golos? No, está hablando de golos, hermano. Carrera de uno y carrera de cuatro. Carrera de otro. Neymar ganó Libertadores con Santos. Ganó la Copa de las Confederas. Ganó todo lo que podía ganar, hermano. Deja de vender uno, deja de vender uno. Deja de vender uno. Deja de vender uno. Está en la Liga de MLS, hermano. Primera hizo. Cuando el jugador de este estaba en el PSG, mi jugador estaba en España rompiéndola. Pero pará, 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 pará. ¿Puedo hacer una consulta? ¿A España? A los 31, el otro se mantenía todavía en Europa. Ahí le compra Fabri. A B, a B, a B, a B, a B, a B. ¿Cómo hacer una consulta, Fabri, Fabri? Está buena, espera. Antes de... Antes de que Neymar y Suárez se fueron del Barcelona, ¿quién jugó más finales de Champions? Neymar, 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 Neymar llevó a PSG a una final de Champions, simples. ¿Cómo, sinero, le pegaste un par de patas y se cagó, Neymar es cagón? Dos décadas tuvo Cavani en PSG, ¿no llevó una vez a PSG a una final? Se recuperó todas las lesiones posibles. Neymar es cagón. Inclusive, 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 yo voy dar un dato, yo voy dar un dato interesante. 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 Neymar, en la última Copa del Mundo, lesionó Tobillo en el primer partido, ¿no? Se recuperó do Tobillo, volvió, anotó gol en la Corea, donde el equipo de él quedó atrás para la Corea del Sur. Y anotó gol en el cuarto de final. Ahora me dice, ¿qué es eso, Suárez, en la Copa del Mundo? Nada, hermanos. Nada. Simplemente sumió. ¿Y vos queréis vender eso para mí? ¿Vos queréis vender que Suárez es más que Neymar? Por favor, dale. Suárez es un gran jugador, Suárez es un crack, pero no. Para un poco, hermanos. Vamos, pasamos a la misma carrera, a la misma edad. ¿Suárez es mejor que él? Y si yo buena misma edad. Habló como jugador. Si yo buena misma edad. ¿Tienes números de viniste que más que Neymar? No te conviene. No te conviene. No te conviene. No te conviene esa comparación y te voy a decir por qué, Fabri. A la misma edad, Neymar ya era campeón de Champions, Copa Libertadores, Confederaciones, Juegos Olímpicos, Liga Española. Y Suárez a esa misma edad. ¿A qué edad? ¿A los 25 que se fue a la PSG? ¿A los 25? Antes de los 25. Sí, a los 25, porque vos estás proponiendo eso. Vos estás proponiendo esa comparación. Pues a los 25, Suárez no había ganado todo eso. Neymar ya lo había ganado. Siendo figura, había ganado además el gol Puskas, había sido revelación. Y ya era claramente detrás de Cristiano y Messi el jugador que podía optar a ganar el balón de oro. Y otra cosa, y otra cosa, Neymar, junto con Riquelme, fue el único jugador, fue el único jugador a entrar en el top 10 de The Best jugando en el Brasil en Santos. ¿Quién conocía a Suárez con 19 años? ¿Quién conocía a Suárez con 19 años? Nadie. Ya conocí a Neymar con 19 años, todos. Y antes, con 17, ya lo conocí. ¡Ah, eso se come la patisa porque es simpático! Para vos, eh, homo, para vos, porque es todo pino con camiseta. Es todo pino. Como es simpático, te cae bien. Pero ¿por qué se fue del Barcelona? ¿Por qué se fue del Barcelona? Contame, a ver. ¿Por qué se fue? Se fue por plata. Por mal asesoramiento. Pero no quiere decir que sea menos que Suárez por eso. No quiere decir que sea menos que Suárez por eso, hermano. Se sintió menos que Suárez y Neymar. Se sintió menos que Suárez. Y Messi se fue al PSG. A ver. Mira como Fabri distorce la historia. Neymar fue para ser figura en un equipo. Elegió PSG, pero también fue por plata. Eso es simple. Hasta una entrevista que Suárez imploró para que Neymar quedase y Messi. Neymar quería ser... Le dijeron que se quede. No imploró. No inventes. Le dijeron que se quede. Imploró, imploró, imploró. No, bueno. Bueno, te voy a marcar en el video. Suárez hablando de Neymar. Te voy a marcar en el video. Tu propio contemporáneo hablando de Neymar. Entonces, vos estás hablando por vos. No por Suárez. Vos estás hablando por vos y no por Suárez. O Suárez habló que... A ver, déjame terminar, hermano. Vai, dale. Dejá el debate un poquito más inteligente, boludo. Vos corta porque vos sabes que estás perdiendo un argumento. Vamos lá. O Suárez, o propio Suárez, habló que... Habló para Neymar no irse a PSG. O Suárez e o Messi. Obviamente, claramente, porque ele disse que se seguia no Barcelona, Neymar poderia ser balón de ouro. Os dois, ambos. Neymar no quiso, por quê? Porque o padre dele, obviamente, llevou por plata. E ele queria ser figura em um equipo, como tenía Cristiano Ronaldo e Juventus. Como tenía... Bueno, boludo. É lo mismo, hermano. Hermano. No lo era. Hermano, está bien, está bien. Para vos, para vos, Suárez é o mejor del mundo. Dale, dale, dale. Vai. No lo era él. Dale, 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 dale. A los 25 años se retiró. Pero la cagüeta de Juventus. Dale, se retiró. Dale. Llevou, 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 llevou en 2020. En 2020 llevou a final de Champions ao PSG por la primera vez en la historia, mira. Y la ganó, la ganó, la ganó también. Llevou a semifinales. Não ganó, pero llevou, llevou a la final. Por el equipo chico que é PSG, por el equipo chico que é PSG, é un gran logro. Neymar no tenía como el segundo, o sea, Neymar era el mejor de ese PSG. Podríamos decir que era el mejor PSG de la historia? Amigo, y cuando, cuando Neymar se va del Barcelona ese año. Podríamos decir que era el mejor junto a Messi, amigo. Podríamos decir que está junto a Messi como el mejor. Podríamos decir que Suárez. Podríamos decir que Suárez también. No, amigo, Suárez siempre fue el tercero en la lista, amigo. No jodas. Sí, se nota. No jodas, no jodas, hermano. El trediente me tiene. Amigo, entre los tres hicieron ciento y pico de goles entre los tres. No lo hacían solo Suárez. O cuando estuvo Suárez, o rindieron igual. Suárez era como el complemento perfecto para ellos dos. Eso te la tengo que dar, Fabi. Y para mí es el mejor no de la historia del Barça. Y para mí top dos o top tres mejores no de la historia. Eso sí. Pero es que mejor que Neymar es muy difícil porque futbolísticamente hablando, vea, Neymar es otra cosa. Es un distinto. Técnicamente. Técnicamente yo no digo que no. Técnicamente sí. Pero en personalidad, en jugador y en calidad, es mucho más Suárez. A mí con personalidad, personalidad de Neymar, un tipo que... Lezóncita de Neymar? Lezóncita de Neymar. Dale, Fabio. Vos no saben ni qué está hablando. Vos no saben ni dónde está parado, Fabio. Vos no saben ni dónde está parado, hermano. Pablo, una boludez de esa. Vos no saben ni dónde está parado. Pablo, una tremenda boludez de eso. Falar que es una lezóncita. Dale, hermano. ¿Cómo vas a hablar de un tipo que aún cuando jugaba Ronaldinho llegó y se volvió la figura de Brasil, amigo? De Brasil, la mejor selección del mundo, amigo. La única personalidad de Suárez es morder la espalda de los cuellos de Quilín. Gracias, colombiano, que es lo único que tenés en toda tu historia. Todo el día. Y es el... Y es el... Ah, bueno. Si te digo a quién tengo mejor que Suárez, lloras aquí. Te da un patatús. ¿A quién tenés? ¿A quién tenés? Rame el Falcao. En tu vida no vas a tener. Rame el Falcao. Ah, ya, ya. ¿Pero qué escuchaste? Estupideces. Por eso, por eso. Y sí, me contagio de vos con las estupideces que decís. Me contagio de vos con las estupideces que decís. Ese es tu raciocinio para debatir. Decir estupideces para que los demás nos salgamos de quicio. A ese nivel te ves cuando decís que Suárez es mejor que animar. No jodas. Es así que vos piensas, Fabri. Claro, amigo. Por supuesto. Si a vos te duele lo que pasa. El mar agarra a Suárez y se lo coge en la nieve. Es verdad, de verdad. No estamos mentindo, hermano. Lo único tema es que tenemos un tipo en el chat que no habla con la camiseta y no con la realidad. Es simple. No, amigo. Porque y a Bocha que está diciendo que está opinando lo mismo que yo no le dice nada. Bueno, pero que o Bocha... Es que, en verdad, o Bocha está con sus comparações también. Es opinión de él, pero la realidad es otra, hermano. La realidad es otra. ¿Por qué la realidad es otra? Porque Neymar es un jugador completísimo, hermano. Neymar tiene recursos. El jugador con más recursos que vi en mi vida fue Neymar, hermano. Yo no vi solamente en tele, yo vi personalmente. Y o Neymar es un jugador que claramente no tuvo la disciplina. Porque si o Neymar tuviera la disciplina de verdad, o Neymar sería uno de los mejores todos los tiempos. Está bueno, hermano. Pero o Suárez... Si o Neymar tuviera una silla de ruedas, andaría en silla de ruedas. Hermano, hermano, hermano. No tiene nada que ver con lo que voy a estar hablando. No tiene nada que ver con lo que voy a estar hablando. Si Neymar tuviera, si Neymar tuviera. Pero no lo tiene, amigo. Neymar, ey, escucha. 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 Neymar ganó a Champions anotando gols en la final. Vamos. Neymar ganó Libertadores. Suárez tiene Libertadores? No. Neymar ganó... Ganó Copa das Confederações. Suárez tiene Copa das Confederações? No. Neymar ganó una serie de títulos importantes, con su seleccionado también, porque la gente que habla que Neymar no tiene su seleccionado. Suárez ganó la Copa América en 2011. Bueno, pero Suárez, ¿qué era Suárez en 2011? Nada, hermano. Nada. Suárez empezó a destacar para mí a partir del momento que él entró en Barcelona. Obviamente, en Liverpool. No Liverpool, sí. Pero después que entró en Barcelona, fue a fase ápice de Suárez, porque se completó con Neymar y Suárez, se completó con Neymar y Messi, se completó con Neymar y Messi, para mí fue a mejor fase de Suárez, fue en Barcelona. Fue en Barcelona. Claramente no tienes idea de Suárez. ¿Por qué no tienes idea? Yo vi en Liverpool también, pero él quiere decir que Suárez fue único con el Liverpool. Que el Liverpool no tenía jugador en esa época. No, tenía Gerard. Gerard de qué? Un jugador de voleibol? No, no, no. Pero acarreaba ese Liverpool como loco. Era un animalado ese Suárez en el Liverpool. Era un animal, hermano, pero no te puede comparar. No te puede comparar con Neymar, es eso que te digo. Até porque son posiciones también distintas, ¿no? Pero bueno, es algo que está comparando. Es él que está comparando, está bien. Pero yo te digo... PSG Liverpool, carreras. PSG Liverpool. Bueno, vos estás menosprezando. Anilabi con... A ver. Anilabi, anda a jugar a Arabia. Anda a jugar a Arabia. Deja de vender el Muguma. A ver, a ver. Y tú estás jugando la Liga y MLS, hermano. Es peor que Arabia, vamos. Es mejor que él. Para vos, para vos, para vos. Na verdad, Messi no precisa aprobar nada. Messi ya está de vocaciones, hermano. Messi ganó todo lo que podía ganar. Entonces, no meta... No coloque Messi en medio de la pelea, hermano. No ponga Messi en medio de la pelea, hermano. Porque Messi está acá, hermano. Messi está acá. Messi está acá. Messi está acá. Neymar está acá. Y Suárez está acá. Bueno, listo. Tu mamaderismo con los argentinos ya me genera hasta asquerosidad. Porque, por lo menos, defendía a tu país. No seas tan alcahuete de los argentinos. Yo entiendo que vos querés seguidores de los argentinos, pero no seas tan alcahuete de los argentinos. Hermano, hermano. Yo soy realista del fútbol. Vos no eres. Yo sé apreciar a los jugadores. Vos no saben. Yo sé apreciar el fútbol de Messi como cualquier otro amante del fútbol. Vos simplemente aprecias solamente a tu provincia de tres millones de personas que solamente ustedes, ¿no? No son todos porque es los streamers. Porque yo sé que hay gente con raciocínio en Uruguay. Yo sé que hay gente consciente en Uruguay que entiende de fútbol. Porque no es posible vos querer atirar de que Neymar es menos que Suárez. Es una vergüenza lo que escucho. Pero lo sostengo a morir. Lo sostengo a morir. Lo sostengo a morir. Obvio. Tu crack. Tu crack. Y mi crack. Mi crack es mejor que tu crack. Primero que Suárez es un crack. Ey, Suárez es un crack. Neymar es un super crack. Hay una diferencia. Por eso está en Arabia. Por eso está en Arabia. Sí, no importa si está en Arabia. No importa, hermano. No importa. Neymar con 17 años era mucho más conocido a tiempo que Suárez, hermano. ¿Quién era Suárez con 17 años? ¿Quién era Suárez? No, Neymar era conocido en el mundo. No. Neymar entró en el top 10. Neymar entró en el top 10 de los de besties jugando en Brasil. Calla tu boca. Así, Neymar. Así, oh. Está bien, amigo. Porque eso es un crack. Fabri, acá uno en mi chat me dice... Fabri, Fabri. Acá uno en mi chat me dice que Benzema es más que Suárez. Y vos discutís al pedo. Levandóvix es más que Suárez, ¿eh? Ojos. No, no, no. No iam burlar. No iam burlar. No iam burlar. El te brasileño le doy a Suárez. No me doy a Suárez, hermano. Suárez es amigo de Neymar. Suárez es amigo de Neymar. Só que vos tratas de comparar los dos amigos. Y son posiciones distintas. Pero si vos queréis comparar, Neymar es más que Suárez. Simple. Simple.